Dani, mi hermana, me contó que el otro día fue de que al mall, ¿no? Así, a comprar ropa, ¿right? Y que fue a whatever store y que estaba pagando. Y notó que la chica que le estaba cobrando traía una photocard de BTS, así, butter, ¿no? Eran todos. Y Dani así de que, oh my god, hermanas de sangre morada, ¿no? Entonces, she just like, lo vio y dijo, wow. Y pues ella paga y saca su monedero y tiene obviamente un cartón de Jimin en su monedero en esta parte transparente. Entonces, se lo enseña. No, se lo enseña, lo saca, ¿no? Así nada más. Y para la tarjeta o lo que sea. Y la morra la ve. Sí, güey, así. Y la morra la ve y le dice, eres, tipo, Armi, ¿te gusta Jimin? Algo así le pregunta. Y Dani así de que, yes. Y dice, se lo voltea su cartón de que eran todos y el otro lado es solo Jimin. And they're like, oh my god, socias, ¿no? Entonces dice Dani de que, güey, y no me resistí. Entonces volteó a ver la fila y había de que dos personas y un chingo de cajas, ¿no? Entonces dijo, ok, I can do it. Y le dice, ¿te puedo contar una cosa que me pasó con Jimin? Y le dice, y le dice la morra, eres la del TikTok. ¡Oh my god! Perdón por el Spanglish. Sorry. Salud. Salud. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy arroba Fah Orozco. Y yo soy arroba Sofie Berta. ¿Se volvió más pesado o yo me estoy volviendo más débil? ¿Lo agarraste con tu mano izquierda? ¿Maybe that? ¿Tú eres dominante de mano derecha? Sí, pero siempre la agarro con esta mano. ¿Ah? I don't know. No lo sé. Anyway, girl, ¿por qué estás usando un suéter in the middle of a 40 degree weather? Tell me. Because. Sé que son las únicas personas que lo apreciarían correctamente. Of course. De verdad, sí estamos a 40 grados allá afuera. Yeah, it's so fucking hot today. Y yo venía enseñando un poco más. Es verdad. Pero I had to wear it. Miren. Tienes rejitas. Contexto para la gente que no está viendo. Traigo el cardigan de red de Taylor Swift. Así es. And I'm so happy. La verdad es que yo quería, yo me arrepentí de no comprar este cardigan. Como que. ¿El de red o? El de red, en general. Está de que, ay, es que a mí me gusta mucho el rojo. Este, sí, me lo voy a comprar. Y luego, ya sabes, decidí. O sea, que no, I'm not going to get it. No, 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 mejor no. Y luego el día que dije, sí, hazlo. Ya, ok, chinga su madre. I was like, fine, I will buy it. Y luego, ya no había. Y hay esta tienda que se llama Blood Moon MX. Que como que trae cosas de tiendas de otros países, I guess. Este, es como que, por decir, aparentemente en la merch store de Alemania o de Canadá. Sí, en realidad lo que distribuyen son principalmente vinilos, pero también merch oficial de cantantes. O sea, that's what they do. Tipo, ¿cómo se llaman los esmaltes de Harry Styles? ¿Son de Harry Styles? De Harry Styles y cosas así. Tú me lo pasaste de que, mira, lo tienen. Y lo vi, yo de que, ah. Y casi siempre lo tienen como que a little bit more expensive. Que, o sea, el que me pasaste tú como que venía de Canadá y fue a little bit cheaper. Que a lo que yo lo había visto. Y yo de que, ay, no sé si comprarlo. Y Arturo de que, I mean, do it. You had a tumor. Y yo de que, you know what? You're absolutely right. Fuck you, tumor. I will buy it. It'll be good for the economy. Of Germany. Sí, güey. No, es de Canadá. Ah, es verdad. Pero me dio mucha pena. Porque hace cuenta que me llegó un mail de que ya te lo enviamos. Y estuvo como tres días sin moverse. Y yo, qué raro. Y le escribió la chava de que, oye, dice que lleva tres días en el mismo lugar. Me recomiendas que marque DHL. Y no me contestó. Y yo de que, ah, bueno, aquí no me puso a ver sus historias. Y tuvo como que una situación personal. Y avisó de que, oiga, no voy a estar, no sé, están moviendo las cosas. No se preocupen. Y yo de que, oh, my God. Sofía, qué vergüenza. I mean, I think que es normal. Sí, pero no quería así como de que, oye, güey, discúlpame la cagué para preguntar. I'm just like, perdón. Así como que le tomo mi suéter in shame. ¿Esta? I think it's fine. Creo que, honestamente, I think it's a little weird. O sea, cada quien hace su emprendimiento como guste. I think it's fine. Pero como alguien que compra mucho en internet, I don't know cómo me siento de, no, o sea, sí, simplemente no sé qué vibe me da. O sea, justo muchas tiendas, en especial en Instagram, que son muy presente la persona que runs them. O sea, que you see their face, que they talk to you, que, o sea, I don't know how I feel about it. I think it's a, me imagino que es un marketing que les funciona, pero to me, I just feel like, I don't know. Yo creo que funciona para cierto tipo de tiendas, nada más. Creo que justo, bueno, al menos que ellos sepan, I don't know her face. Oh, yeah, she shows her face. Ah, bueno. Ella hace, hace full on, like, um, lives. Sí, no, y más como que TikToks y tal, y try-ons de los productos, de como esos, de cómo queda el corte y así. I mean, that makes sense. Sí, sí, sí. Pero, es que, por ejemplo, a ella yo la empecé a seguir porque era tienda, cuando era solo distribuía vinilos. Entonces, you know, I was like, okay, vinyls here. Entonces, she was like, a lot of people does it, and I think it's fine. Solo que, como que, normalmente, I guess, te acostumbra, uno está acostumbrado a que le conoces la cara y la historia y tal a la gente que te está vendiendo algo. Pero, because you know them prior, de que, if it's people que son, o influencers, o artistas, o whatever, ¿no? Que son la imagen de algo así. Entonces, cuando son tienditas, I just don't know how I feel about it. I'm just like, what am, I'm looking at a face, ¿sabes? O sea, como que, I'm just expecting, no sé, si digo una tienda, pienso. Y mi instinto es que I'm just gonna see products, and that's it. Y de repente, me avientan justo como que, cosas de sus vías personales, y así, and I'm like, oh, shit, okay. O sea, which is fine, don't get me wrong. Solo que, I just don't know how I feel about it. Sé que, por decir, Beauty Ofertas, tenía así justo su página mezclada, como de que entre su vida personal, así como de su plataforma personal, y su plataforma de ofertas de belleza, ¿no? Que es lo que pone. Pero que justo dijo que como que se puso medio rara la cosa, y ya decidió mejor separarlas. Igual, supongo que funciona para ciertas cosas, pero por decir, justo esta persona de Blood Moon MX, este, tuvo alguna situación con vinilos de Five Seconds of Summer, una cosa así. ¿Dónde le estaban mentando a la madre? O sea, pero... Es que, ¿sabes qué? Siento que también eso pasa mucho. O sea, en el momento que un consumidor, o lo que sea, te pone cara, es como incluso ese paso como extra de confianza que you build with the customer in a way that, you know, it's just like easier for them to be like, oye, porque saben tu nombre, they know how you look like, saben a lo que te dedicas porque les dices que estudias, o sea, that's... Por eso a mí se me hace como que... Como cuando vi un tuit de una maestra que dice de que, ay, subí fotos de mi cumpleaños que fui al antro, no sé qué, y me llegaron mensajes de un alumno de que, profe, ¿cuándo va a calificar los trabajos? Así, así lo siento, así como de que... Yeah, I just think, o sea... Don't cross that line. Yo siento que... Y me refiero a... When you're selling something. Eso, that's how, you know. O sea, no tanto, no tanto así como que tu cuenta es de whatever thing, y muestras tu cara y hablas y platicas, you know, for whatever content you do. No me refiero a eso. Me refiero cuando tienes como una tiendita. I just don't know how I feel about it. Porque siento que es abrir la puerta a como cosas que... It's your business, y clients, o posibles clientes y tal, can just get, like, wrong ideas. Sí, no everyone's gonna be nice, professional, and polite. And you know what, siento que funciona muy bien if you're a small store. Pero small, small, chiquitita, porque justo construyes apoyo y tal. Pero pues lo ideal es que your store is gonna get big, ¿no? Y you're gonna get more clients, y va a ser un éxito, ¿no? Lo que tú consideres exitoso. Therefore, you know, the group is gonna get bigger. Y es ahí cuando digo, uh, you know. I don't know, that's how I feel about it. I'm just like, I think it's tricky. Justo por eso que dices, ¿no? Que eso que le pasó a ella, por ejemplo. Which is not fair, it shouldn't happen at all. No, no, está para que le cruzaron esa línea. Ajá, exacto. Pero, I don't know. Sí, cuando normalmente una tienda que es alguien que no conoces, dices a la persona del otro lado, es alguien que está jalando, está haciendo su trabajo. Escribes al servicio al cliente, you have no clue what their name are. Disculpa, oye, sé que este no es parte de así, ¿no? Pero, sí, I mean, I guess it has its ups and downs. Sí, absolutamente. Tendrá sus beneficios, ¿no? Y tal vez, eh, gente con el tiempo empieza a llevar a su emprendimiento y sus tiendas así, o a veces they go back, ¿no? They stop doing it like that, porque, pues, you know, todos aprendemos sobre la marcha. Pero, yeah, ya. A mí, a mí, justo, sigo un par de tiendas que de repente me saca de onda and I'm like, who is this person, ¿sabes? Yo soy súper despistada también. Siento que de repente sé que yes, of course, that's a TikTok they reposted. That's not a real person. Yeah, I don't know. Este, I just thought about that. O sea, más bien, nunca lo había como procesado tan bien, pero, yeah, it makes me a little bit wary siempre cuando pasa eso. Siento que a veces, like, makes absolute sense, ¿no? Para, por ejemplo, yo he colaborado con Colors, que es tiendita de stationery. They never show their faces. Pero, por ejemplo, el otro día, she came out and showed and talked about something, and that made sense. ¿Me explico? I was like, oh, I don't know her face. Incluso yo que tengo a couple years, you know, no conocía su cara. O sea, conozco su nombre, pero no su cara y tal. Este, and, you know, and she came out to talk about something y por eso lo está hablando de esa manera y tal. E incluso así como que took my attention. I was like, oh, what's happening, ¿no? Pero sí, de repente, pues, hay otras tiendas que literal, you know, lo llevan muy personal. Which I think it's fine. Solo que yo normalmente, you know, if I follow a store, I just expect to see a lot of products. And kind of that's it. No, sí, digo, también te digo, o sea, sí puede tener su beneficio mantener esa diferenciación entre lo personal y lo profesional. Sobre todo por el tipo de experiencia, por decir, con esta gente que le está mandando la madre, o que se está, o sea, no tanto porque, yo, what are you doing there, ¿qué te crees? No, 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 es porque it would be, I think it's healthy. O sea, que te podrían, sí, podrían sobrepasar a tu vida personal, no tienes una buena diferenciación, la gente no va a agarrar esa diferenciación de que, oye, güey, ¿por qué estás de fiesta? Porque no me ha llegado mi paquete. Qué bonita ahí, no sé, como la maestra, ¿no? De que disfrutando tu cumpleaños, ¿a qué hora vas a hacer lo mío, no? Right. Sí, a mí me gusta cuando las tienditas tienen en su descripción, uno, horarios. I like that. Que se ponen horarios, que no están ahí de que si mandas un mensaje a las diez y media de la noche, like, you're expecting to be answered, ¿no? O sea, hay un horario de trabajo. I think that's healthy. Y también me gusta cuando ponen su cuenta personal, like, su arroba de que this is who I am behind this, pero como que, aparte, ¿no? I like that, I like that too, porque incluso creo yo que da más confianza, o sea, because you're like, okay, es de esta persona, sin embargo, su tienda es su tienda, you know? I think that's a good, healthy way of taking it. Lo dice alguien que doesn't have a store, obviamente, o sea, I wouldn't know, right? Tú lo dices como consumidor. Como consumidor, y esa es la manera en que me da como confianza, y digo, ah. Digo, aún así sigo muchas, sigo tienditas que no lo llevan así, and it's fine. Solo digo que, you know. Como que ya lo padre de ella es que siempre reposta de que, oye, ya me llegó, porque evidentemente, incluso que tú me lo pasaras, I'm like, pero es de verdad. Sí, es de verdad. Like, it's, like, porque ya sabes que venden de Kedup's y cosas así. Sí, claro. Pero, pues, it seems legit. Oh, oh. Oh. It is legit. It is a legit store. Yo nunca les he comprado, simplemente porque they never had a drop que he sido de que, oh, I wanna, you know. Siempre estoy viendo lo que sueltan y tal, and everything looks really nice. Incluso, te pueden trackear en el caso de vinilos, they can track down certain vinyls if you want. Y te dicen abiertamente de ciertas cosas de que, wey, no manejamos este porque it's super expensive. O sea, es muy caro. Wey, el de The Likes está amasado de dos mil pesos. Ajá, entonces ciertas cosas que dicen de que, wey, no. The Likes sí trajeron un par, de hecho. Este, pero dicen de que no. No, con ellos estaban amasados de dos mil pesos. Sí, pero no, cosas incluso como que ya no se hacen, que se hicieron pocas y tal, de diferentes artistas. A veces abiertamente te dicen no. Pero tengo entendido que, like, if you insist and you're like, wey, I'll pay for it. O sea, este es mi rango y, you know, if it's a lot of money, like, they will track it down. Pero, justo porque son cosas que, they're difficult to get. Yo me diría que quiero es el de La La Land. That's nice. Creo que, no sé si, van a tener como que un, un mercadito, una cosa así. No sé si Vicky lo va. Ah, lo han puesto aquí varias veces. I've never been, pero, I mean we can go. Creo que iban a llevar el Bridgeton, pero el de La La Land no estoy seguro. We can go. ¿Va a ser o ya fue? ¿Va a ser apenas? Va a ser, también va a ser como que la pulga del disco. Ah, la pulga del disco es nice, pero de qué, the anniversary edition. maybe they have more stuff. Yeah. Sí, este, yeah, we should go, a ver qué. ¿Y qué más? Me hice mis sueños para la boda, fue una boda, este, y me sentí mal, y me dolió, y me regresé. ¿Tú te las hiciste? Yo solita, mira. This one looks really good. Thank you. This one, esa fue la primera mano before I shook el botecito de Hellish, y este fue después, puedes notar que son todos colores totalmente distintos. Es verdad, güey. Este está más nude, this is more pink. Not gonna like, not gonna lie, I like the unshaken one better. Yo también, o sea, cuando salió el después dije, I kinda like this one better. salió más nude. I mean, they're both pretty, pero that one looks good. Pero sí, pero oh, the nail is fake and everything. Yeah. I'm so proud of myself. Si me las quito bien, porque siempre es un problema que de que me las quito, de que arrancadas y me quedo jet de la uña. Obvio. Si logro quitarmelas bien, I'm gonna keep doing this because it was fun, easy, and cheap. That's nice. And I like all of those things. Yeah. Yo les decía en stream de que maybe for like an anniversary of something or a celebration of something, I will paint my nails on stream. Tengo like, I don't know, a couple years that I haven't painted my nails and I went from to extreme. O sea, I used to paint my nails a lot in complicated designs and things. Diseño. Me acuerdo que tú me las pintabas a mí. And then I stopped. Entonces I was like, I'll paint my nails on stream. Pues de hecho, estas me las hacías en stream. Sí, me acordé por eso porque se me hace que te mandé un raid. Entonces vi un cachito y que apenas te las estabas poniendo, I think. I think they were good y justo vi una chava que como que se compró todos los aditamentos para hacerlo de que curing con el gel y todo y dije, I'm gonna try it. Like I'm gonna buy one. O sea, son gelish pero no de las que... Son press on. Pero no, no el esmalte. Ah, sí. Pero del que curas? Sí. Like you went full on and had a lamp for it? No, mi hermana Tani tiene una. Ah, ok, ok. I was like, you went on to buy? No, no, no. I like it? No, no, no. Fuck no. Yo decía de que if I like it... ¿Por qué has de cuenta que todo empezó? Porque me quería comprar brillitos, ¿no? De que brillitos para maquillaje pero de que un chorro chiquitos porque tengo de que de los desechables que, bueno, yo trato de cuidarlos todos y ponerlos, Pero quería más chiquitos y encontré un kit que es de que facial y de uñas y es que oh, this seems good y luego dije wait, could I do my own nails? Y luego ya fue que empecé a ver y te digo una chava en TikTok que vi que she does her own nails y de que se compra el present se pone gel aquí, lo cure, lo corta y todo, ¿no? Y se hace el gel y se hace encima y dije que I bet I could do that. I bet I could. And then dije pero como venden los paquetes por si los brillitos son de que 6,400 diamantinas y yo sé como de a la verga, wey, ¿no? Y las, igual las presents vienen de que no sé, mil y dije a la verga, cómpralos. Y yo de que wey, I'm not gonna buy them if I don't know I can do it. Ok. But now you know. And now I know I can. Fun. Sí. I mean, I like it. Están mucho más picudas pero sí me gustan así como que redonditas. And then I'm like yes, now I can fight some bitches. Yeah, absolutely. They look bomb. They look bomb. Thank you, bitch. Ojalá me les puedo quitar bien. Yo creo que sí. You just have to be patient. ¿Qué? Estoy en la palabra. ¿Por qué? That's the thing. That's the problem. You just have to be patient. Oh, no. That sounds terrible. Le dices a la mujer, wey, que si quiere arrancar la garganta porque she has had enough with the fucking pain. Nothing works. I don't like it anymore. I think it's looking great. Does it? Wey, lo que me caga es que cuando me duele mucho, me dice, pues se ve bien. I know. I know. It looks great. Pero a mí me duele por adentro. I'm sorry. I just did that. I was just like, I mean, of course it looks great. I'm the one taking care of it. Pero me duele por adentro. I'm very sorry. I know it's fine. I mean, I don't mean it bad, pero es que cuando I'm in a lot of pain, it's like, me duele. And it's like, but it looks great. I'm like, I don't know. Dame que toro laco. Sí, que toro laco does nothing, güey. Me tomé la que la de 30 sublingual. ¿Una? Sí, porque el máximo son como 30, 40, ¿no? I take two. Dos de 30. En las 30 sublinguales. Yeah. ¿Qué no? When I get migraines, necesito dos cada como... A mí lo que más me hace es el relajante muscular. Pero esa pendeja también. ¿Probaste las que te llevaste? ¿Las que te di? I really didn't. Ok. Well, good job. Good job. Try them, because... Güey, güey. Este, tenía cita con mi endocrinólogo, ¿no? El martes. Y me fui a hacer mis estudios de sangre porque me dijo, mira, te haces los estudios de sangre el viernes y nos vemos el martes y aquí a huevo, doc. Entonces fui y me saqué sangre de la chingada y se los mando para que los tenga. Y de repente me marca y me dice, ¿qué onda mujer? Y yo, what is it from gente del municipio de Monterrey que le dicen mujer a todo el mundo, eres del techway. Porque le, no sé, ¿qué onda mujer? Y yo, ay, ¿cómo está doctor? Y yo, ¿sabes qué? I'm actually not in town. Estoy de que en Estados Unidos son una conferencia y yo de que, ah, sounds about right. Nice. Entonces me dice que no, mira, este, ya me empezó a decir de que lo que yo veo en tus estudios, no sé qué, de que sí, que sí por tiroidismo, que sí, no sé qué enfermedad de hashi something. Y yo de que, oh, ok. Entonces vamos a empezar con ese medicamento, este, y vamos a empezar un régimen alimenticio bajo en gluten. Y yo así como de, oh, ok, qué padre. Me dice, no, no está padre, vas a ver que todo tiene gluten. Y yo de que, ah, soy yo, rice doesn't have gluten, right, so I can drink soy yo and eat rice. Este, y me dicen, pues sí, bueno, te veo en un mes y así como de, well, damn, ok, I guess. este, y empiezas a subir sus slides y veo sus slides de deportivoidismo y dicen como que, ¿cuáles son los side effects más comunes, no? Y venía de que, pues, grupos de edad y que tanto porcentajes que dicen que lo sienten. Y uno de ellas es que you're always chilly. Y yo de que, oh, that does sound like me. Y luego el otro de ellas es que, you forget things easily, you have like fog brain. Y yo, oh, that does sound like me. Y entonces dije, I'm going to tell Arturo. Entonces cuando pasa por mí, wey, le dije, no sabes los side effects del hipotiroidismo. Y dice, ¿cuáles son? Y me dice, uno, es girl, wey chili. Y el otro no me acuerdo, pero ahorita que lo he hecho, te digo. Wey, me sentí tan tonta cuando los volví a ver y dije, ah, that makes sense. Right. Así como cuando voy al cine siempre de que, ¿qué película vamos a ver? Pero ya. Well, shit. That's good. Sí. Que you're going on with treatment. Sí. It was very hard, not gonna lie, porque me hice los estudios y los estudios eran dramáticamente muy distintos de que súper elevado esto y súper bajo esto y aquí y allá. Y siempre salía como que relativamente normal. Como estable. Ajá. Y todo el mundo de que, there's nothing wrong with you. You're imagining things. It's because you're stressed. It's because you're lazy. It's because this and all that. Y yo llorando de que le hable a mi hermana de Quintana es que I did have something y nadie me creyó y mi hermana yo sí te creí. You're not a doctor, Dumbass. Pero sí. I mean, ya es good. Emocionada, you know? It's gonna be hard work y lo que sea, like, la recuperación chingada. But also, like, I'm pissed, you know? Tengo ganas de hablarle a todos los doctores que no me encontraron nada así como de que, mira, estúpida. Give me back my money. Give me back my money, güey. What the fuck is this? Sí, güey. Se mamó. Sí, güey. I'm still angry at that too. All of the things I could have done without money. Way more often than I should. ¿Sabes? O sea, me acuerdo de eso y digo, way more often than I should. It didn't even happen to me, güey, but I'm just angry. It took me a long as time el ahorrar ese dinero and then it just went poof. Yeah, it really went poof. I agree. I do hate poof. Yeah, poof not be good. Anyway, we have some updates de programas que vimos. Bueno, que terminamos. Ah, sí, yo terminé de ver Business Proposal, que me faltaban los últimos dos. So, Business Proposal, spoilers ahead, I guess. Perdón, en el once, was that the one that I cried? I don't know. I did cry, güey. ¿De veras? No sé si... Yo lloré solo una vez. No lloré. Me conmovió algo una vez. Why? What happened? ¿Qué te conmovió? I don't remember. Huh. I don't know. Ah, no es cierto. Business Proposal, no. No, no, Está pensando hard stopper. No, Business Proposal no. Cuando va a la chava con su papá, ya ves que le dice así como de que... ¿Para renunciar? Ajá, después de que... En su cumpleaños. Ajá, güey, no se acordó que era su cumpleaños y yo así como de... Why would you do that? To her mom. Este... Y, güey, se me hizo súper raro que el vato se va a Estados Unidos, and they're like, a year later. Yo de que a la verga, güey. ¿Qué está pasando? Como que a year later. Yeah. Este, y fue donde sucedió todo, I guess. Yeah, es lo que usted decía que a mí... It felt kind of very, very rushed. I mean, but it's fine. I mean, I don't mind the one year later thing. Si... Pero es que te pusieron todo, o sea, de que el abuelo, este, cae de la gracia del abuelo, se entera de la verdad, trata de... Se trata de ganarse el abuelo de nuevo, el abuelo tiene una enfermedad, tiene que ir a curarse, o sea, todo esto, todo esto que seguramente se hubiera tardado como cuatro episodios. Sí, yo pienso que es lo que te decía, que creo que justo esos cuatro episodios que los recortaron del sistema regular de... de... que hay dramas. How to do with it. De la producción, ¿sabes? O sea, sí les faltaron, o sea, porque si was very rushed, porque por ejemplo me acuerdo en... en True Beauty lo hacen bien, que el vato se va, se va, y te pasan tiempo después, you remember that? O sea, brincan en el tiempo y ella está en la universidad y lo que sea, pero they showed you, o sea, te enseñan bien, te enseñan bien esto de que ellos estaban apart, que they go their separate ways, o sea, todo está muy bien. En mi opinión, that was well done. No se sintió, no fue como esto así de a year later, o sea, justo. Ahorita, en el mismo episodio te das cuenta que el vato se va y se va un año. O sea, it wasn't like that. Este, so yeah, yeah, it was rushed. I agree. Y también en el sábado, en el stream, vimos los siguientes dos episodios de Hotel de Luna. That shit gets scary and heartbreaking and rough way. I mean, spoiler. Pero hay como de que mucho de esto de, por decir, obviamente, pues, the scariest ghosts son los que han tenido como que muertas muy injustas o muertes violentas. Y hay una de esta chica que se termina muriendo por revenge porn. And I was just like, what the fuck? Y ella se estaba hongando de cada, de cada uno de los que le, o sea, los que llevaron a su muerte, wey. Y el mero cabrón de que la desintegran antes de que se lo pueda hacer y yo de que, dejen que lo mate. Y no, no sé, que lo mataron. No sé. Y luego sale la hermana y como que el vato se termina muriendo y todo y la hermana de que, ay, entonces sí hay justicia. Y yo de que, no, no sabes lo que le pasó a su alma. Muy difícil, wey. Yeah, I don't, I don't want to watch that show. It's scary. Sí. O sea, la premisa sounds good, pero not worth it for me. Y sale la morra esta, justo la de True Beauty, la amiga, que al final se pone en contra de, Sí, la amiga. Y tiene ese mismo como que papel de doble cara. And I'm like, I'm so sorry for this actress, que I'm just never gonna like, apparently. Apparently, indeed. Yo voy a empezar las inclemencias. That's my next one. Ah, del, the weather. Voy a empezar esa y también quiero ver la nueva de Angel, de Dragon Eyes de True Beauty. Sorry. Cuidado. Esa es de, es de Netflix, creo se llama La Magia del Sonido. Ah, sí, sí, la vi. Bueno, la vi anunciada. Ah, ok, ok. Son seis episodios, me parece, nada más. Ajá, and it's like magic y fantasy y así. Yo no sabía, quería ver una y no sabía si ver de qué Tomorrow o Facultad de Derecho. I just found out something about Tomorrow that is kind of super fucked up. Güey, yo le piqué Tomorrow y lo primero que hice es de que este K-drama este, lidia con personas que están like propensas a suicidarse. If you cannot deal with that, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. I was like, no, I cannot deal with that today. Güey, ¿sabes de qué me enteré yo hoy? ¿Qué? Que apparently, bueno, o sea, Tomorrow se trata de como Grim Reapers. Ajá. Entonces, they go like and do Grim Reaper shit. I don't know. Pero apparently, they have a scene donde hay como un spreadsheet de casos, ¿no? De gente que, pues un Grim Reaper es, pues la parca, ¿no? O sea, Ángeles de la Muerte, la parca, etcétera. Entonces, hay un spreadsheet en la escena del episodio más nuevo que salió en Corea, me imagino, apenas, o no sé si ya salió en todas partes, que están así de que los casos, las personas, de que sus birthdays, los días que nacieron y como que sus death days, ¿no? O sea, es un spreadsheet ahí en una escena. Pusieron personas de verdad. Pusieron a los BTS, güey. ¿Por qué se harían eso? Pusieron, like, real names, tipo, full on fanchant, birthdays, and like, you know. ¿Por qué se harían eso? Eso es tan serio. Güey, es tan malo. No sé si this show is even gonna get aired, the rest. Porque, obviamente, everybody is like, excuse me. Yo estaba preocupada porque habrían puesto personas de verdad que ya fallecieron y yo de que, güey, that would be so rude. Pero people who are alive and real, why would you do that? Yeah. No, nobody wants that. And don't get me wrong, muchísimos shows, la mayoría, lo que hacen es, justo mencionar a BTS, porque it brings attention to it, pero you do it in like a respectful manner. Tienes a de que literal banda que they're singing the song, so. Me recuerda a esta. Justo en, hay una escena en, ¿en dónde? In Business Proposal. Sí, el güey, el compañero de trabajo de ella canta cuando están en la peda. Ah, ya. Pero no me acuerdo qué canción. O sea, justo hacen ese tipo de cosas o los mencionan, así, ¿no? No los pones en el spreadsheet. En Vincenzo, dice de que, con todas las cosas buenas que está haciendo BTS por Corea, todavía se ponen a asaltar a los turistas. Right, sí, I remember that scene. Este, ¿cuál otra? Ah, en Aterrizaje de Emergencia de tu Corazón, se le preguntan sus vallas. ¿Qué otra? En Doom, también, ella está cantando Oh my, 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 what we love. Ay, estamos grabando, ya se fue. Sí, ya se fue. And then? Este, pero yeah, that seems weird. I don't like that. No, me gusta. Estaba entre, quería ver 39, pero luego me dijeron que es de mucho llorar. And I was like, no, I kind of just like, want to see something interesting. Y luego me acordé de 25, 21, pero lo dijeron que se la querían ver igual en el stream y dije, no, entonces ya no. Y luego dije, facultad de derecho just seems like I'm gonna have to think about things that people pay me to think about. So I don't even want to do it for free. Este, ¿ya viste The Korean Suits? Todavía no. No, is it good? Yeah, it's good. Sale Hyun-chic. Creo que Arturo la vio. Sí, sale Hyun-chic. Porque le gustan mucho Suits. Sí. Yo he visto a couple of episodes porque como realmente Suits, you know, it's like, you know, I felt like I already watched it. Pero, pero sí, sale Hyun-chic. I like him a lot. ¿Qué es Hyun-chic? Hyun-chic es el protagonista de Strong Woman. Ay, tengo que terminar Strong Woman. Güey, Strong Woman, it's so much fun, güey. I love it. O sea, it's super dark. Don't get me wrong. Te toma por sorpresa. Pero it's so much fun as well. Los primeros episodios de que, ay, super de que, sweet and cringy. es en el primero, güey. Así que, the first half. You know what would go perfect with this cute little woman. Beautiful woman. Feminicidios. Sí, pero es que justo, o sea, el tema es que como ella tiene super fuerza y tal y demás, o sea, you don't need an actual villain for this, para la premisa y para hacia dónde va a ir el show. Entonces, pues, they use like an actual psychopath villain. Entonces, there's that. Pero, pero, güey, him, ay, güey, lo amo, güey, lo amo, lo amo, a pinche Hyun-chic. En esa es súper encantador, güey, me encanta. He's so cute. Y hay mucho como improvisado y porque el bato es como súper ocurrente y así, entonces, todo se ve súper natural, it's really fun. Él es del grupo de amigos de B. Ay, qué parecido. Que salieron juntos en Ovaran, con Park Seo Joon y así. Sabes que el, el triángulo de amor, tanto en esa como en la de Business Proposal, como que no me gustó. ¿Qué triángulo de amor de Business Proposal? Business Proposal, ya ves que el amigo le empieza a celar el chef. Ah, sí, that was fucking weird, sí. Y luego como que la novia y luego cortan porque se dieron cuenta y el bato le dice que no ande con el CEO y es como de, güey, no era en la idea. A mí el de Business no me gustó, el de Strong Woman creo que está mucho mejor hecho. Ya, a la que estoy. Simplemente como que, o sea, I don't mind, o sea, no es mi ideal, un, I hate making choices, así que I hate that, pero, este, de repente, they kind of feel weird como por decir el de, ¿cómo se llama? Her secret, Her private life. Yeah, ese yo ni lo considero un triángulo amoroso. That was just like a very weird crush. Like, sounds like what you need is therapy. Sí, sí, a mí el de, el de Strong Woman, I, I, I don't mind, a mí no me gustan, en absoluto, los triángulos amorosos, o sea, si a mí me dicen de que algo va de triángulo amoroso, not for me, pero, pero el de, el de Strong Woman, I don't mind, porque creo yo que se lleva a cabo muy bien, I think it's well done, este, además hay una parte de mí que, o sea, viendo, ya que viendo de que los behind the scenes y tal y todo y de que entrevistas y eso, como los dos actores se llevan tan bien, wey, I just, I just enjoy it, o sea, I don't know, tienen muy buena química los dos weyes, porque si eran de que súper amigos, wey, en Z, así que hay un chingo de behind the scenes y de ellos pendejeando full on, so I enjoy that, I think, I think that's a really good show, creo que tiene buen guión y demás, este, pero todos los characters, los acting, o sea, los, los actores y todo, creo que fue muy buena elección, y ya, el policía se parece a Namjoon, ¿you haven't thought about it? I didn't, but I will next time, but now I will, but now I will, maybe literally, sí, el otro día, Elena la empezó a ver, y empezó a tuitear, hace mucho, y empezó a tuitear, así de que, wey, avísenme, que este no va, o sea, que el policía, no es el gallo, o sea, no va a ganar él, porque ya le agarré cariño, la chingada, ¿no? así que, wow, y le escribo, y le digo, wey, ¿te gusta porque se parece a Namjoon, y la morra? No puede ser, y así de, yeah, that's why, I mean, entendible, you know, you gravitate, pero sí, he's very handsome, super handsome, pero yo veo a Hion Shik, y le quiero apretar la orejita, tiene una orejita así como chistosa, y la quiero apretar, I haven't noticed, es que, es de, es por us, por piercings, entonces se cuenta que, se le, por así decirlo, se le como desdobló, entonces tiene, las tiene diferentes, eh, but it's so cute, I just think it's very cute, I just think it's very, very cute, I'm sure you're a New York girl, I guess, I guess, este, así como de que cuando empezaste, te empezó a gustar, you became a hand girl, sí, güey, I guess, yeah, I guess, a New York girl, este, sí, güey, un día empiezas, pidiendo a aprender los nombres de BTS, and then you have a weird hand fetish, yeah, normal, honestly, way more common than, than you might think, I mean, those are a great pair of hands, I agree, The Hionghi también tiene a great pair of hands, he has very beautiful hands, y Joby también, there's a lot of hand accounts on Twitter, so I get to see them, how strong, oye, si hay un chorro de manos, sí, 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 absolutely, anyway, you know who did that, este, Pride and Prejudice as well, güey, I agree, hands, este, hands out, hands out, yo terminé Heartstopper, según yo ya había dicho, pero apparently, I haven't, aquí en el podcast, pero, no, es que ahora no, no me acuerdo, este, yeah, and I liked it, and I found out, que, este, probablemente la razón por la que, te acuerdas que con el personaje de Isaac, tú decías que lo sentiste como adorno, el otro amigo, como adorno, así, well, he's not in the books, he's not in the books, no, he was written like for the show, to add to the group, y demás, como para ser un grupo más grande, etcétera, pero, yo lo que había pensado, es que tal vez como el show, está tan centrado, en, relaciones, románticas, you know, it's truly about, self-discovery, pero, de orientación, de, de crushes, o sea, that's kind of like, the story of everybody, and finding, who you are, but very love centered, no, eh, lo que yo había pensado originalmente, was like, oh, maybe Isaac es un personaje, que se explora después, en alguna parte del rango de, de Ace, entonces, eso fue lo que yo había pensado, yo dije, tal vez como este show es tanto, sobre las relaciones entre dos, tal, tal vez, él está como tan, como que sin ser, si se participe, de las conversaciones, de, me acuerdo que hay una escena, donde dice, que people can be by, y el vato de que, y como que rolls his eyes, so I was like, maybe, este es un personaje, que como que tiene, otro tipo de temas de orientación, y se va, se explora en otro, en los otros libros, esto fue antes de que yo, supiera que no salían los libros, but now I don't know, ahora no sé, no sé, cuál es como, la guía que le van a dar, porque, I think that would make sense, porque, no sé, o sea, te lo pasan leyendo, te lo pasan like, not caring at all, about like, all these crushes, and I'm not saying, and I'm not saying, que, que ace people, don't care, about other people, o que no, les importan, las relaciones amorosas, por eso digo, en algún, todo, en alguna parte, I know ace, is huge, y hay muchísimas variables, de how, people can be ace, o sea, si entiendo todo eso, that's the only thing, that kind of, kind of makes sense to me, para no, sentirlo, y verlo como, just like, an added, honestly, the added fat friend, si, sabes, o sea, es la única manera, que makes kind of sense, yo así lo sentí, así como, so you put in, these fat characters, nada más, para adornar, la historia, que listen, I'm not mad at the story, the story is nice, made me cry, I love the inclusivity, y, o sea, I like it for, I like it for people, who are gonna grow up, with it, and it's nice, but I felt kind of weird, y como dije, igual, they're gonna do something, with it in, in the future, I mean, I guess, I guess we'll see, yo pienso que tienen que hacer algo, porque, it's not even in the show, so if you write it in, it's because you have to do something, with it, no, o sea, I don't know, este, I don't know, pero pues igual, también, o sea, I think, eh, a los programas, y los libros, y todo, content, I guess, es muy difícil, muy difícil, que algo checks, all boxes, you know, it's so difficult, no, wey, en la vida, es difícil, ser like, the perfect woke person, y tener en mente a todo el mundo, so, I don't, I don't put blame on it, en el tratamiento, en el tratamiento que le dieron al personaje de Isaac, I don't, incluso, makes sense, o sea, eso, de esa manera, es como, it could make sense to me, siempre y cuando, pues, explorara, wey, si lo van a dejar como nada más, this added accessory, is like, mmm, chale, no, mejor pues para que lo, para que lo escribías, no, este, pero bueno, but yeah, I like the show, este, la, la actriz que hace a Ellie, we're talking about that, ahorita antes de empezar, it's gonna be in the new Doctor Who season, that's fun, and, we're, let's go, también vi esta película, let me look for the name, ¿cómo te dije que se llama? ah, ya, ya me acuerdo, Colin Firth, de Colin Firth, es que, I don't remember the name, no, it's okay, hicieron una, una película, Colin Firth, no sé quién más sale, pero en sí, lo, la, la, lo importante es que salen Colin Firth, y Matthew McFadden, que es, que son los dos Darcy, del 2005, sí, güey, que vi una entrevista donde dice, de que, oh my God, los dos Darcy, y ellos de que, ah, nobody has said that, y yo, shut the fuck up, you're lying right now, este, se llama, Operation, means, o el arma del engaño en español, ok, que spoilers, este, I'm gonna tell you what it's like, está basada en una historia, a real time story, durante la segunda guerra mundial, de una táctica, que hicieron para tratar de engañar, al, al gobierno alemán, como que throw them off, entonces, lo que querían era, apoderarse de Sicilia, me parece, y que, como tenían muchas tropas alemanias, querían que pensaran que iban a atacar Grecia, entonces, quería que pensaran que quería atacar Grecia, para que Alemania moviera todas sus, este, ¿cómo se llama? sus tropas a Grecia, y dejaron desprevenido Sicilia, y la manera en que hicieron eso, es que, they got a dead body, este, le inventaron toda una personalidad, a, este, que se iba a casar, que esto y el otro, y casualmente, él traía información confidencial, que indicaba que iban a atacar Grecia, y nada más lo tiraron al mar, para que saliera, a shore, en las costas de España, para que España le dijera, Alemania, y Alemania pensara que estaba teniendo, como que, información confidencial, como que, ah, ya chingue, me las voy a adelantar, y fue totalmente al revés, and it did work, it did work, entonces, este, I went online, I was like, I'm sure I've heard this before, que fue cuando los gringos, le lanzaron que fue a los rusos, una cosa así, de que condones, talla XL, pero marcados con mediano, para que los rusos, pensaran que los gringos, eran superiores, de su virilidad, este, y se sintieran intimidados, y yo así como de, what is that gonna do, what is that, y lo pienso yo de que, so you're telling me you're worried, that women would leave countries, because they're too emotional, yet, the word tactics have been, I want you to think, I have a bigger dick than you, I want you to go into war, thinking about my dick, and how big it is, este, y encontré esto, que era como que, crazy things that have done, y digo, I mean, they're pretty okay, los más raros son cosas así, que han hecho los, los, los meros gringos, así como que, they're warfare, y de que, usan gatos, y la chingada, y palomas, y yo así como de, I mean, that's not crazy, pero, it's weird, me acordé de, un episodio, o sea, I understand, this is real life, pero, me recuerda, a un episodio de, de Sherlock, donde, donde, I don't remember, which one it is though, ah, creo que, ah, sí, es el de, el de The Woman, es el primero, de la segunda temporada, eh, Scandal in, el del avión, ay verga, sí, el del avión, Scandal in, Belgravia, Belgravia, es, el episodio, Bohemia, es, la historia original, creo, si no, al revés, anyway, eh, ajá, donde, pues, Sherlock está trying to, decode a thing, bla, 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 anyway, al final resulta, que encuentra justo, eh, un, eh, un avión, full of people, who are already dead, que el gobierno, británico, lo iba a usar de decoy, porque lo iba, lo iba a hundir, lo iba a, a hundir, and it was going to be a whole thing, bla, 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 entonces, está full of people, who are like, sitting, todo, pero everybody, is that? I remember that, y Sherlock está así, what the fuck, eh? ¿Cuál iba a ser el punto de eso? o sea, que estaban tratando de, es que no me acuerdo, what was the international, pero una madre así, o sea, like, for something that, I don't know, something, eh, pero estaba involucrado con, con, ay, verga, what's, fuck, no tengo la neurona, Moriarty, fuck, está involucrado con el tema de Moriarty, como que, eh, Moriarty was asking, like, the government, like, a whole thing, entonces, la manera de, de solucionar, o de si uno, de solucionarlo, era como con este decoy, so they weren't gonna, like, eh, matar a nadie, ni nada, porque, everybody was dead already, a whole thing, pero bueno, Sherlock lo encuentra, y Mycroft, el hermano, es así como que, you idiot, you ruined this, a whole thing, pero sí, me acuerdo de eso, pues ándale más o menos así, but I mean, it worked, yeah, yeah, and it was real life, this one, I mean, está muy Trojan horse, as well, muy, ¿qué, perdón? el, el caballo de Troya, ah, did that actually happen? sí, I mean, I mean, yeah, sí, 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 es que, it's a whole thing, con todo lo que se cuenta, en la Ilíada, más que lo dice en la Ilíada, porque la Ilíada, eh, era este poema épico, que en su entonces era contado, o sea, Homero no lo escribió, este, hay muchas teorías de, sobre Homero, that he was blind, pero, eh, resulta que también decir, en que alguien es ciego, it's como que, se traduce a, por el, en el paso del tiempo, y que en realidad, what they were trying to say, it was very wise, so, nobody's too sure, pero, comúnmente se cree que he was blind, entonces, eran estos, estos poemas que él recitaba, y decía, and like, people who heard them, would like, write them down, en una informe y tal, así, eh, entonces, it's weird, porque we're not too sure, de que la Ilíada, es exactly as, Homero wanted it, eh, pero bueno, o as, Homero said it, pero, eh, todo lo que se cuenta en la Ilíada, es la guerra de Troya, entonces, um, obviamente más centrado, con el tema de, Aquiles, you know, in gods, y tal, bla, 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 pero, pero están contándote la guerra de Troya, entonces, for decades, for millennia, pues, siempre se creyó que, it was, how I talked about this before? I'm not too sure, I don't think so, eh, siempre se creyó que, pues, it was a story, you know, o sea, ahora, dices tú, ah, pues, una, fue una historia, para crear honor, a, el ejército, wey, sabes, y para como que, traer poder al imperio, eh, griego, y bla, 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 y esta, esta teoría, idea se reforzó, porque se sabe que la Eneida, fue un encargo romano, eh, que le dijeron, güey, Grecia tiene, la Ilíada, we need something, que hace ese como, orgullo nacional, como lo hacía, la Ilíada, entonces, no me acuerdo quién, de todos los emperadores, encarga algo a Virgilio, y Virgilio dice, ok, entonces Virgilio estudia Homero, y, like, siglos después de que Homero, fallece, ¿verdad? Pero, estudia Homero, como 400 años, creo, eh, y, lo estudia, y escribe la Eneida, ¿no? y, que es como, literal, es, es el copy paste, y así, ah, a mí me gusta mucho la Eneida, eh, anyway, entonces, por, por milenias, se creyó que, que pues, it was this story, ¿no? Hasta que, en, not too long ago, I don't know how many hundred years ago, pero, not too long ago, este, se encontraron, los restos, de uno de los templos, que Homero, describe en la Ilíada, so that changed, like, the, the history, of Greece, because it stopped from being a story, to be like, wow, porque, el, el, escudo, de Agamenón, es exactamente como Homero lo escribió, el que encuentran, así en restos, paleontólogos, y tal, sí, so it's very interesting, por eso te digo, eh, el caballo de Troya, right, is this story, pero, pues, I mean, in retrospective, it's like, pues yeah, it is a true story, pero we just, no siempre se creyó que fuera una historia real, obviamente it's full of embellishments, por supuesto, porque tiene todos estos, obviamente, rellenos, de, todo lo de los dioses, y tal, o sea, you know, like, yes, of course, eh, pero, pero the actual, o sea, en sí los aspectos de la guerra, que se describen, pues they must be true, o sea, it must have happened, porque, a partir de ahí, como encuentran eso, they kept on digging, and digging, and digging, and digging, and they kept on finding the rest, o sea, a shit ton of other things, que se, se dicen, en la odisea no, porque la odisea tiene otro, es otra naturaleza, la que tiene la historia de la odisea, pero lo que se cuenta en la ilíada, literal, porque es muy matter of fact, o sea, la ilíada tiene, muchas instrucciones, mucha, mucha descripción, kind of boring, este, justo de esto, ¿no? de hablar de los templos, y tal, y los escudos, y los ejércitos, y como que mucha historia, tal cual, mucha, mucha historia, y eso es lo que han podido encontrar, pero like, I would have to look for, pero I would say, de que 1800, o sea, like, milenios después, porque la, la odisea, la ilíada, la podemos como, fechar, a como el, los 800 antes de Cristo, es la primera instancia, donde vemos que se pudo escribir, pero aún así, deben ser historias heredadas, o sea, para el punto en que Homero, lo puede contar, es porque he heard them, and he compiled them, and he's telling people, and he's doing these embellishments, poetic embellishments, y todo esto, entonces, even older than that, pero sí, la primera que tenemos como, apuntada de que, si alguien dijo, ok, I should write this down, bitch, I won't remember, fue, 800 antes de Cristo, escudo, permíteme, I'm sorry, I don't think I've seen that, I mean, yo lo aprendí en la universidad, when I was reading that one, a young boy, a father, indeed, sí, yo lo aprendí en la escuela, cuando estábamos estudiando, Lelida, porque, I guess someone asked, de que, so, this is true or not, and like, we went through the whole thing, we watched the documentary, the whole thing, es que siento que es de esas cosas, que como que, siempre mi mente han sido reales, de que yes, of course that happened, es que, ever since you were born, they are, entonces, es como de, did it actually happen, o es alguna, like, metáfora, no, ah, ya, ya, you know, like, something's in the Bible, ya, 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 sí, totalmente, la mayoría, so, I learned not to kill my family, or, did it actually happen, just to say, creo que era el escudo de Gamenón, o cual era, es que, como lo encontraré, bueno, si no, I'll look forward, ¿cuál has visto este perrito? ¿qué? he vuelto a verlo, oh, oh, my day was just running by a diaper, sí, el homophobic puppy, pobrecito, wey, es un perrito, es como un, sí, I was right, 1879, descubierta, ¿qué? ah, ¿tienen la foto o no? ah, ah, yeah, I can find it, I was just looking for the date, es, por un ser humano que se llama Schliemann, en 1876, perdón, en Misenas, se encontró, entonces, a partir de ahí, they went dragging, digging, qué padre, suena como un trabajo bien chido, pero luego es de que, uno en un millón, que te pase, ¿no? esa fue de las que se encontró, la máscara de Agamemnon, y luego se encontró, justo, armadura, se encontró armadura, de, sus soldados, y lo que se describía como era, te digo, porque como la realidad era tan detallada, so, boring, if you're trying to read for fun, honestamente, o sea, se te olvida, todo, güey, o sea, vas en el siguiente canto, o sea, el siguiente capítulo, porque se llaman cantos, vas en el siguiente canto, and you're like, what did he said, like two pages ago, it's, te tienes que resetear, sí, la verdad, está muy cabrón, sí, está muy, muy, muy cabrón, pero por eso funcionó, a favor de, history, so, this nerd, was like, maybe this is true, so, he bring, he, este, junto a un equipo de especialistas, and they went on digging, and find it, and studying the actual book, and be like, okay, where would this be now, and they fucking found it, entonces, it makes sense, it makes sense, obviamente, que para nosotros decimos, yes, of course, it did happen, porque efectivamente, una vez que nosotros nacimos, pues sí, en 1876, se descubrió que it was a thing, pero hasta 1876, everybody thought it was just a story, es como cuando, este, piensas que te spoilearon algo, que salieron de que, 50 años antes de que nacieras, right, and it's like, oh, it's common knowledge, and I just didn't learn it yet, es muy interesante, y la verdad, yo no lo sabía, yo, o sea, como que, así, tal cual, me lo enseñaron como un hecho, y nunca me lo cuestioné, claro, hasta este momento, yeah, right, porque, que es el momento perfecto, para cuestionártelo, enfrente de alguien que tiene la respuesta, that is very useful, yeah, si, alguien en la escuela, en la clase preguntó, preguntó así que, so, this happened or not, entonces, ya, pues, exploramos todo eso, de que, por supuesto, some things are true, and some things are not, pero, la parte de los detalles de la guerra, ahora se sabe, y se acredita que, pues, it is true, porque se puede rastrear, no se rastrea ninguna otra, no hay ninguna como otra instancia, alguien más, que haya, antes de Homero, o, que haya, lo haya escrito más como matter of factly, eh, pero la cosa es que, en teoría, lo que Homero contaba, it was a matter of fact, en su entonces, you know, era contarle a las generaciones, lo que había pasado, y tal, entonces, that even like, el hecho de que se encontró eso, reshaped, eh, como estudiamos, eh, los textos griegos, bueno, griecolatinos, pero griegos, este, so, yeah, que padrísimo, right, I think it's very fun, es muy interesante, y, I like that class a lot, very smart, yeah, there's a couple of documentaries, así que, de Natgio y así, que yo, oh, good, porque se no te puede leer, no, 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 mi bloqueo lector, güey, I guess, I'm gonna die with it, I cannot read it anymore, I like forgotten how to read, I think we're just mentally tired, I think that's fair to say, I am, I am really tired, anyway, ¿me quieres leer chismes? I really do, le, este, ¿cómo se llama la patron que lo pidió? mmm, I'm not too sure, let me, let me tell you, bitch, mmm, este está sponsored by Valeria, dice, ¿podemos tener un especial de chismes? siento que hace rato no tenemos uno, sí, yo ya tenía como que chismes in the backburn, esperando para contarlos, so we're gonna do that, pero también vamos a hacer un episodio, de full on, solo chismes, in the future, voy a pedirlos todos, y voy a procurar, escoger así como, como me gusta, y que sean suficientes, para como que llenarlo, ok, that has to be coming like in, next couple of weeks, ya, o sea, no es inmediato, empiecen a pensar sus dramas familiares, sus vergüenzas en laborales, las de sus amigues, we'll take anything, si ya nos han enviado algo, and you have an update, we'll take it, yes, I will need context, to remember the original story, hay muy pocas wey, que they haunt me to this day, como la de la persona del hotel con fantasmas, de hecho, una de las personas, una de las preguntas, que nos hicieron para, para el Patreon, decía de que, cuéntenos sus experiencias paranormales, y así como, ghosts, leave me alone, I don't know, wey, men in the audacity, that's like, not normal, no, ok, déjame, me voy, le saqué screenshot al, ¿cómo se llama? ¿comentario? no, al usuario, porque me lo mandaron por Instagram, ah, ok, aquí está, alright, porque luego se me pierden, entre los mensajes, ok, ok, here you go, am I the asshole, por no invitar a la novia, de mi amigo, a mi cumpleaños, ok, I like this, I love, am I the asshole premise, sí, porque te va a dar toda la información que necesitas, pero desde ahorita, let me tell you, I'm very sorry, si te digo que if you are the asshole, I don't mean it in a bad way, I don't even know who you are, continúa, I mean she did ask, sí, you did ask, ok, y este, nos ha sacado de la página, literalmente nos preguntó, sí, 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 I like that, me dice yo, you should do a, like a personalized, the my the asshole episode, that's fun, ah, bueno, that could be a chisme one, it could be both, pues, pero me gusta la temática de my the asshole, I think that's way more fun, for conversation, you know, for back and forth, sí, entonces piensen en situaciones, donde nos quieren preguntar, soy acaso yo la persona, la cagué yo, yo la cagué, ok, a ver, yo, mujer de 28, y, I don't know if she, she changed the names, I don't know, hopefully, ok, I'm just gonna say mi amigo, ok, y mi amigo, hombre 31, yo soy una mujer de 28, oh my god, do you have a friend who is a man of 31? I do, I think he's turning 32 in a couple of days, pero yes, maybe it is you, oh, is it me? is it me? am I the drama? am I the drama? and then, dice, hemos sido amigos por los últimos 6 años, ok, oh my god, it's me guys, and then, bueno, it's a little couple more years, but I understand the sentiment, ah, cabe resaltar que nunca ha habido segundas intenciones, ni románticas, ni sexuales, ok, soy una persona introvertida, y por lo mismo, no tengo muchos amigos, mi amigo, es de ñoñerías, desde siempre, con él veía las películas de Marvel, o hablaba de anime, o simplemente fangarleaba de cualquier cosa, ok, él hacía lo mismo conmigo, eventualmente, mi amigo comenzó a salir con una morrita, un par de años más chica que nosotros, ok, entre 22, 23, o sea, este hombre le llevaban 9 años, I mean, de 31 a 22, no son 9 años, es que no sé si, eso es el ahora, o, well, I guess, no, o si de que, when he was younger, no, but I guess, no, and then, estaba súper emocionado, y me contaba constantemente, lo mucho que le gustaba, y lo bien que la pasaban juntos, como yo no la conocía, pero veía a mi amigo emocionado, tomé una actitud de, go best friend, y lo hypeaba cada vez que me contaba algo, junto a antes de la pandemia, ella le dijo a mi amigo, que no quería seguir saliendo con él, porque iba a volver con su exnovio, según lo que él me contó, que era patético, y vergonzoso, la chava le dijo eso a la misma, like you're pathetic and embarrassing, so I'm gonna go back to my ex, ok, mi amigo llegó múltiples veces a mi casa, he hecho un desastre emocional, donde mis rumies y yo, le dimos mucho apoyo, básicamente toda la cuarentena, o por lo menos el primer año, fuimos un soporte emocional mutuo, yo para la ruptura, y él me apoyaba mucho, con el tratamiento psicológico, que yo estaba tomando, I'm sorry, maybe I'm already like, voy muy apurada, pero, si todo, prosigue más o menos en este ritmo, I don't think you're the asshole, and then, pero I need to listen to everything else, fast forward, un año después, 2021, un día, me escribe mi amigo, y me cuenta que la chava, lo está buscando de nuevo, a lo que yo le dije, I don't trust this bitch, pero, pues si tú estás contento, pues dale, está bien, eventualmente, volvieron a empezar a salir, me contó que ella, se había disculpado, y que estaba muy contento, de que lo hubiera elegido, I don't like that word, pero ok, que por favor, ya no opinara mal de ella, y yo le dije, bueno, y dejé de echarle la carrilla del tema, dos días después, saliendo al cine, junto con otro amigo, nos agarró la lluvia, y el Uber estaba muy caro, le ofrecí irse a mi casa, y que se quedara en el cuarto del room, y que no estaba, a lo que él dijo, que esta chava le había dicho, que se fuera a su casa, corté a mi esquiva otra vez, que se tuvo que ir con otro amigo, porque, a ella se le había olvidado, que tenía que rechazar, a some guy, y que estaba enamorado de ella, ya me confundí, no entendí la última parte, de lo que dijiste, fueron al cine, y saliendo al cine, y was raining, entonces le dice, quédate en el cuarto de mi roomie, todo eso sí, no, voy a ir a ver a mi novia, ah, ok, entonces me voy a ir con ella, a la casa de la novia, ah, ok, y la novia le dijo, dice la novia, que no, no vengas, porque todavía no rechazo, un vato que está enamorado de mí, entonces el güey se fue con otro amigo, se tuvo que ir con otro güey a dormir, ok, súper kind of weird, and then, como yo había prometido, ahorrarme mis comentarios, solo le pregunté, si estaba bien, a lo que él me respondió, sí, se sintió muy mal por el vato, pero estoy muy contento, de que ella me haya escogido, que te digo, I don't like that energy, de que, oh, thank you for choosing me, yeah, it's kind of weird, este, like, yeah, they should, if they love you, pero bueno, yo en ese entonces, estaba planeando mi fiesta de cumpleaños, mis cumpleaños son muy importantes para mí, ok, happy birthday indeed, entonces los planeo con mucha anticipación, y casi siempre son temáticos, un par de días antes de la fiesta, me escribe mi amigo, para decirme que ya son novios, y que está súper contento, de que ella lo haya elegido, de nuevo güey, que me dice por whatsapp, para que no me saque de onda, cuando lo vea en facebook, que espera que la conozcamos pronto, a lo que yo le contesté, estoy muy contenta que estés feliz, y si es lo que quiere, pues dale, nada más de mi chance, porfa no me la presentes, en mi fiesta de cumpleaños, yo entiendo que tú ya la perdonaste, y está muy bien, pero yo te vi muy destrozado, y tal vez me tarde más tiempo, él me dijo que entendía, y que estaba todo súper bien, seguimos llevándonos como siempre, solo que nos veíamos menos, yo sumí que era porque, por todo lo que implica, al final de año, y estar empezando una nueva relación, en febrero de este año, 2022, mi estado mental decayó un poco, y le empecé a escribir, para juntarnos, y discutir la vida como siempre, me mandó un mensaje diciendo, que estaba teniendo meses difíciles, y que por eso había estado desaparecido, pero que luego nos veíamos, todo chill, le dije que no había pedo, pero que lo extrañaba, como me sentí egoísta, le escribí un mensaje, en el que le decía que lo extrañaba, pero que entendía que la vida pasaba, y que estaba todo bien, que esperaba que no estuviera enojado, y que siempre seguiríamos siendo, tan BFFs como siempre, después de esto, recibí un texto, casi dos horas después que decía, si estoy enojado, desde que te dije que tenía novia, me pediste no conocerla nunca, ella es la mujer que veo en mi futuro, y no me puedo quedar callado más tiempo, me falté al respeto a mí mismo, y a ella, no le di su lugar, y eso no te lo voy a, no te lo voy, ni me lo voy a perdonar nunca, creí que existía una amistad, pero veo que no, después de esto, no quiero respuestas ni explicaciones, espero que esa decisión, si la puedas respetar, no he vuelto a hablar con él, desde entonces, pero lloré mucho, mis otros amigos dicen que, él se está portando como un pendejo, pero a veces me pregunto, ¿fui yo la culera que no, por no invitar a la novia a mi cumpleaños? Bueno, tengo una teoría, está medio conspiracionista, pero no creo que él está detrás de esa mensaje, of course, of course, aquí lo que pasó, o sea, él te dijo la verdad la primera vez, like, de que no, todavía está pasando por esto, bla, 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 su novia encontró el mensaje, y, o sea, obviamente, o sea, leyó tu mensaje, quiero decir que, porque una morra te está diciendo que te extraña, what's going on, etcétera, no estoy tratando de ponerlos más en pique, en absoluto, solo digo que, have that in mind, puede ser, no digo que haya pasado, pero, I would put my money on it, to play devil's, ok, para empezar, I don't think you're the asshole, yo tampoco, I don't think you're the asshole, quiero empezar por ahí, I don't think you're the asshole, creo que tu amigo en realidad, parece ser una persona con pocos huevos, así para, to put it plainly, I was going to say another word, but it's short, y que no se va a respetar, ni ante la novia, seguro, ajá, yo creo que, I don't know, you know him better than us, so you decide, si estamos como que, o sea, moviéndonos por ahí, ¿no? Esa idea de, ok, sí entiendo que, love can be hard, and you have to fight for love, pero esa, idea de que tienes que estar agradecido, de que te escogieron, I don't like that, o sea, maybe that's the love story for some people, pero wey, de que, yo estar agradecido, de que me escogiste, después de que escogiste a alguien más, y luego regresaste a mí, o sea, como que, I don't like it, o sea, it doesn't feel right to me, in my heart, ¿no? Ahora, to play devil's advocate, evidentemente, si el vato ya le había mencionado, a la novia, de que iba a hacer la fiesta de esta vieja, y luego después le dijo, no, you're not invited, evidentemente, la vieja te va a tener mala tirria, ¿no? de que, incluso que tienes la razón, pues, nobody likes to be uninvited from things, nobody likes to feel excluded, so, puede ir por ahí, I think. Yeah, no, I agree. Solo siento que, one has to be smart, o sea, on how, es que tal vez esto suena que, I'm telling you to lie to your partners, that's not what I'm telling you, solo que, you have to think, how to communicate, to partners, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en ese caso, si el vato le dijo que, no, es que mi amiga no quiere que vayas, don't you understand how much trouble you're making, con un contexto que tu pareja nunca va a entender, o sea, do you wanna have them hate each other, o sea, don't you understand, tienes que entender el lado de tu amiga, de decir, we, it's way more complicated, si se lo intentas explicar a tu pareja, no lo va a entender, porque obviamente, pues, fue la persona que lo hizo, y va a decir que, wait, what the fuck, ella no se va a querer a sí misma, no se va a querer ver a sí misma, como la culera, que hizo que el vato fuera a llorar, tantas veces, claro, entonces, you have to be like, I'm going to this one thing, o sea, lo tienes que plantear sin dar opción desde el principio, right, decir, it's like a friend thing, I'm going with my friends, nobody's taking their partners, whatever, ¿no? O lo que sea, o de que, oye, sabes que, o incluso si, los demás sí, we, you know what, prefiero que la conozcas, one on one, one on one, no hay tiempo de que la conozcas antes de la fiesta, it's going to be awkward, I don't want to do that. Ah, que crecheamos su fiesta de cumpleaños. Y ya, o sea, siento que aquí, este güey, pues, suelta información así, pocos huevos, güey, pocos huevos, I don't like it. o sea, and I understand that it's because you need a, a very, a high, um, EQ, like, un coeficiente emocional alto, que not everybody has, pero, I mean, China, I mean, es que mira, incluso siento que, ella, no sé si se ve esto, espero que no, I mean, o sea, también requiere huevos el que ella haya puesto un límite en ese sentido de que, I don't want to meet her in my party, this party is important to me, no la voy a poder atender, este, eh, no, no tengo una buena percepción de ella en este momento, and I don't want to ruin my birthday, y sí toma huevos, porque, pues, it's your friend, you're seeing him happy, y, I don't know, yo siento que yo hubiera respetado también mucho el valor de ella, de decírtelo, ¿no? Claro, de que, oye, pues sí, sí la voy a aceptar, nada más que, porfa, pues, and when you're friends, you can understand that, ¿me explico? Sí, sí, sobre todo, pero sí, hay que pensar mucho cómo decir las cosas, es como de que, esas cosas de que, que no le cuentas, ah, o que las cuentas de cierta manera, like, to your family, or to your friends, cuando te peleas con tu pareja, porque, nada más ustedes entienden su relación, de que, oye, yo te puedo llegar a decir de que, wey, estoy bien pinche cagado, porque, Arturo, no me lleva a no sé dónde en mi cumpleaños, y la chingada, y tú, pinche Arturo, wey, eso cumpleaños, no mames, ¿cómo es posible? You can hate me forever, y la realidad es que, wey, we have another thing, siempre, salimos antes, salimos después, hicimos eso, hicimos lo otro, pero yo nada más te cuento, me quejo de ti, de esa una cosa, y va a cambiar la perspectiva, no es el caso, ¿sabes qué, hijo? no, no es el caso, este, pero, you know what I mean, como que, I agree, que hay que, hay que tener tacto en cómo hacer las cosas, porque, esa rivalidad entre las amigas y las novias, es una hueva, entiendo que hay gente, entiendo que hay gente, que they like to play into it, que they have this ego thing, que they like to be like, wey, just is amiga, tú es la novia, I can get rid of you, que wey, literalmente me lo dijeron una vez, así que con Arturo aparte, yo así como de, keep him, sure, like, I don't give a fuck, and I mean, he should keep him, I don't know what the fuck that was, I guess, I should have taken that as a sign, no, like, why doesn't she want him, why doesn't she really try to keep him, what's going on, este, pero ya, I don't think you're the asshole, I think that's true, yo creo que le falta fuerza de voluntad, este, para, una, este, también para pensar las cosas en cómo se dice, porque yo creo que, él está de acuerdo en que, sí, sí lo lastimaron, está de acuerdo en que tú como su amiga, toma tiempo de hacerlo, porque no le dijiste que no, nada más, no lo quiero conocer en mi cumpleaños, y, sí, estoy súper de acuerdo de que, obviamente, detrás de ese mensaje había más de una mente maestra, ¿no? no estoy diciendo que ella le dijo que escribir, pero maybe, after some conversation, tal vez pudo, eh, hacerle creer y ver las cosas de esta manera, therefore he's like, you know what, I am mad, aunque también pudo, might as well just, ella, haberlo escrito, I don't know, pero yeah, I don't think it was him, yeah, pero bueno, you know what, I mean, whatever, pero I'm just saying that, I don't know if that works, o sea, eso sí, eso te hace sentir mejor, peor, etc., da igual, o sea, no que me den igual tus sentimientos, a lo que prefiero es que, lo digo solo porque, you should have that in mind, yo creo que, a la casa de tus amigos, se está poniendo como un pendejo, este, I don't know if that's gonna be a, he's not a baby, güey, he's a grown man, he's a grown man, to be taking, things like this, he's getting a baby, mentally, clearly, este, she's too, you know, she's young, she seems very naive, sí, güey, that drama, güey, qué perra hueva, güey, entonces, pues, obviamente, a mí me queda claro que él se adaptó a eso, right, o sea, they're not meeting halfway, él se adaptó a decir de que, okay, a 23-year-old drama, and ways of thinking, sí, boring, you know, sometimes you gotta be like, this person has been toxic to me in my life, maybe I don't want to give them another chance, yeah, and it's okay, it's healthy, te digo, it takes some eggs to make those tough choices, so I want to hold my breath, de que esa amistad se va a salvar, I'm sorry to tell you this, porque that's a him problem, that he has to work on, it's gonna be way more painful for you to be like, please hear me out, don't be a dumbass, yeah, I agree, yeah, when I listen to the other one, okay, okay, let me, acá, este, que silenciado, sorry, aquí está, okay, dice, todo inició cuando hace 3 años comencé a salir con mi novio Chuchito, ambos de 17 años, inocentes, callados, y tímeos, desde el principio, sabíamos que queríamos una relación abierta, en el sentido de, si te gusta alguien más, y quieres besarlo o algo así, no hay problema, solo cuéntame, y tengamos esa confianza, when you're 17, is it like a, a euphoria, see, it's like a, a Gen Z thing going on, I mean, siempre han existido los freaks, no, yeah, I understand, pero, god damn, when you're 17, you're more like, Romeo, save me, kind of thing, no, I'm exactly like, all other bitches, yes, I was, right, like, I think it's more like that, yo jamás he hecho un freaf, o sea, oh my god, the one night stand that I've had, I've been like, with him like, 10 years, yeah, 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 I don't know, that was my horror era, aparte, it was very short, it was very short, mine was a little longer, but still, my one night stand, turned into my five year, good job, I mean, this only means that, we got attached way too quickly, I mean, to be fair, I already knew mine, we were friends before, I didn't, you didn't, I don't know, continue the story, she seems like, so young, to be like, so, like, you know, woke, I get it, sounds free, and uncomplicated, but it never is, this sounds like, heartbreak ahead, and then, this, okay, and the truth, it's very mature, to be like, we'll talk about it, if you want, like, get some, another crush, it just seems like, it's not something, that's in your head, when you're 17, and that's not what happened either, so, okay, and then, Años después, ya que estábamos en la universidad, conocí a una chica, la Lisa, la cual, no tardó mucho en convertirse en mi mejor amiga, ella era unos años mayor que yo, pero pues, eso es normal en la universidad, con el paso del tiempo, me di cuenta, que al parecer había un tipo de atracción, de ella hacia mí, un día, entre un grupito de amigos, preguntaron, que con quién de nosotros nos gustaría besarnos, y ella dijo que a mí, oh my God, y así hubo varios momentos, pero equis, university, is this a thing in university, that sounds more like a, high school kind of thing, no, to be like, de quién do you have a crush when I kiss, no, that was not kind of like, the conversations I had in university, no en grupo, al menos, no, no, era más como que una cosa personal, yeah, and then, este, pero equis, no le tomé importancia, y la verdad, es que, nunca me hizo sentir, incómoda ni nada, como en mi novio, todo iba bien, aquí ya le hice mi novio, even though, it's not supposed to be our relationship, but okay, no, bueno, yo sí entendí, que they were, they got together, pero, todo se quedó abierto, a decir, una relación abierta, pero sí son novios, y él me contó, que tenía una fantasía, a threesome, al principio, la verdad, es que no me interesaba, no sé mucho de fantasías, más que con los BTS, no es cierto, sí es cierto, no es broma, pero, digo es broma, pero sí que no es broma, I didn't know that, that was in text, yes, I understand, y comenzó a decirme, qué podría hacer con Lisa, ya que ella anteriormente, había comentado, que igual le interesaban esas cosas, dijo que no por un tiempo, hasta que a mediados de 2019, ella comenzó a lanzar, indirectas, sobre que quería hacer un trío, pero que su novio no quería, ah, o sea, él también, ella también tenía un novio, ok, se me hizo raro el comentario, y se lo comenté a Chuchito, a los pocos días, Lisa y yo estábamos caminando, hacia nuestra facultad, y en eso me dice, oye, te quería hacer una pregunta, y si hacemos un trío, what the fuck is this university, güey, ajá, I went to university, I didn't have this conversation, I mean, I was not in that group, that group, if this shit was happening, in any university, it was probably happening, in yours, like, fucking, philosophy orgies, and shit, you know, damn it, I never got invited, never got invited, I mean, don't get me wrong, I wouldn't have wanted to be there, I hated everybody, pero, damn, ew, ew, you smell weird, este, sí, es que pues, entre tú y yo hay confianza, y todo estaría bien, pues tendría que decirle a Chuchito, sí, y me avisa, solo hay que prometer, que no dejaremos de ser amigas, spoiler alert, sí, dejamos de serla, con Lisa, no, ajá, pero con el novio de Lisa, con el novio de Lisa, ah, ok, and then, how is Chuchito taking this, and then, Chuchito, el que ya le había dicho, que tenía una fantasía de un trío, pero he's not invited, wey, no, he is, el que no está invited, es el novio de la Lisa, entonces, me acabo de decir que el novio de la Lisa, el, no el novio, no, de, de OP, ajá, de OP, yes, después de unos días, organizamos todo, y nos venimos a mi, en el departamento de Chuchito, vimos, perdón, y después, y después de comer unos taquitos, volvimos a comer, y así, y después de quedarla yo, en el que me hicieron, y luego, te decías todo clever, by making that accident, and then, I mean, it was in a clever accident, it was just a little stupid, and funny, pero bueno, and then, desde un inicio, como que me sentía un poco incómoda, y como que no estaba al 100, pero me dejé llevar, después de un rato, fui al baño, y cuando regresé, alcancé a ver que se estaban besando, pero ella lo empujó, muy bruscamente, lo que hizo que me sintiera, todavía más rara, pasaron las horas, todo seguía igual, y en algún punto, me sentí olvidada, pero asumí que eran ideas mías, lo peor, fue que en la madrugada, yo intentaba abrazar a Chuchito, y él me hacía a un lado, los tres estábamos en la misma cama, me dijo que era por calor, entendible, pero en algún momento, sentí que se levantaron de la cama, tratando de no hacer ruido, y se fueron a otra habitación, escucharon todo, todo, y me sentí horrible, en ese momento lloré mucho, y no sabía qué hacer, ya me quería ir, la idea de que estaban haciendo, me estaban haciendo a un lado, ya no era una idea, y me sentí muy mal, después de un rato, regresaron como si nadie, yo me hice la dormida, nos dormimos, y ahora él sí, intentó abrazarme, al otro día, yo le comenté a Chuchito, lo que había sucedido, y él me dijo que, por eso habían dejado, por eso lo habían dejado de hacer, porque se sentían culpables, de que yo no estuviera ahí, pero es que, ¿por qué, o sea, ¿por qué intentas? ¿cuál es el proceso de pensamiento? o sea, parece claro para mí, like, even in a non-sexual, este, scenario, cuando son de que tres amigos, y de que dos personas, dejan a una ahí, para hacer algo, y luego regresan, that's rude, you know, and then, pasaron los días, y yo sí ya molesta, me comencé a apartar de Lisa, porque necesitaba tiempo, para pensar qué hacer, después de unas semanas, consideré que no era la gran cosa, y que nuestra amistad, no se vería afectada por eso, hasta que en una ocasión, había una reunión, en la escuela, y vi que ella se acercaba a Chuchito, a darle de comer papas en la boca, ese día decidí, que si no hablaba con ella, me iba a sentir muy incómoda, todo el tiempo, y no quería eso, le escribí una carta, y me esperaba que fuera, a fin de año, para que nuestros amigos, de la escuela, no notaran todo sospechoso, y así poder decírselo, e irnos de vacaciones después, y ya no vernos, lo que me molestó, fue que cuando hablé con ella, y le expresé, le expresé como había sentido, lo que ella me dijo, fue que, pero es que fue Chuchito, yo todo el tiempo, me pregunté, me preocupé por ti, y no quería, no quería lastimarte, no se hizo responsable, de lo que ella había hecho, y eso me molestó aún más, así que le dijo, que si íbamos, que si íbamos, siendo amigas, no me iba a sentir, no me iba a sentir cómoda, nos dejamos de hablar, después de eso, al siguiente semestre, nuestros amigos, en común, obviamente notaron algo raro, y estoy casi segura, que ella les dijo, lo que había pasado, por lo menos, a tres de ellos, cuando habíamos prometido, no contarle a nada, por lo que le, por lo que le dejé, de confiar completamente en ella, ellos me hacían preguntas, como, oye, viste a tu novio, en las vacaciones, cuánto tiempo llevan juntos, incluso antes de saludarme, y no hacían plática, solo preguntaban, y se iban, con el paso del tiempo, sentí que me apartaban, y me hacían a un lado, los esperé, los esperaba fuera del salón, después de nuestras clases, para irnos juntos a la siguiente, y cuando salían, ni me volteaban a ver, y se iban en la dirección contraria, y pues ya está aquí, mi reporte Joaquín, y luego nos mandó la carta, y luego le pregunté, ¿cuántos años tenía ella? ¿ustedes tenían 17? dice, sí, cuando empezamos a andar, pero ya después, ¿cuándo empezamos a andar los 17? ya teníamos 19, o sea, cuando entró a la imagen, esta persona, Lisa, ella y su novio, tenían 19, y Lisa tenía 23, I hate this story, yeah, I don't like it, no, it's very heartbreaking, y, I just wish, you would have had, like a friend, con suficiente confianza, de contarle, las posibilidades de esto, so they would have told you, like, this is not a good idea, no, porque arrastra, arrastra cosas, o sea, you seemed clear to me, that this was gonna turn, into a shit show, listen, I understand que, esta persona siente eso, o sea, I think, sí, very disrespectful, y que bien que cortó esto, con la amiga y tal, sí, sí, you were, for both of them, pero, voy a eso, o sea, sí entiendo que, que sienta así como que, obviamente, a esta mujer le valió madre, o sea, está diciendo de que, yo me preocupé, por ti y tal, y el, it's not fucking true, if you're worried, you're like, no, no, ajá, o sea, it's not true, pero también pienso que, you have a shitty boyfriend, who cheated on you, I'm very sorry to tell you this, creo que a veces es difícil, darnos cuenta, de muchas cosas cuando pasan, y tal vez ahorita, no, te termina de hacer click, por las circunstancias alrededor, pero he cheated on you, when you, with you in the next room, and with your best friend, and went back to like, hug you, like, entiendo que la circunstancia es muy compleja, de que what you, like, with the three of you, and then that, like, you consented to them, but with, in a very specific situation, um, entonces, uh, I don't think it's a small thing, I think it's a huge thing, como, como que era parte del acuerdo, ¿no? o sea, tú trajiste a la amiga, a esta ecuación, para que sucediera una cosa, y nada fuera de eso, porque lo que yo entiendo, es que si no hubiera habido, esta situación, este, donde ella le trajo la ecuación, no hubiera estado bien, he would have pursued, the best friend, even if, o que he would have agreed, una relación abierta, este, I just think, bueno, pero es que la especificación, de la relación abierta, ella lo puso tal cual, abierta es en el sentido de, if you feel, like there's someone else, y tal, you wanna kiss, we'll talk about it, y tal, that's not what happened, pero incluso lo que se me hace raro, es que, él le dice a ella, de que, ay mi fantasía, es tener un trío, and then, months later, ella le dice a él, de que, como que quiero tener un trío, pero mi novio no quiere, que onda con el tuyo, that's kind of sus, that's kind of sus to me, I'm sorry for bringing doubt, into your mind, and conspiracy theories, but that's kind of sus, o sea, esa, como que, empate, en mental, con el novio de la amiga, who wasn't invited, did they broke up, or something, I don't know, that, that they don't say, oh, interesting, yeah, I'm very sorry, you were cheated on, yeah, that sounds terrible, because you were, I'm so sorry, I don't know this guy, pero you're so young, you should break up with him, I'm so sorry, I'm so sorry, you're so, it's good, wait, wait, see, everything seems like a huge deal, because, well, yes, for the lived, but you know, as someone, who was also 19 in university, you know what I mean, like, there's so much ahead, I just feel that, if you're gonna be in a threesome, you should be in the threesome, like, you should be the guest, you should be the threesome, you should be the guest star, no, not the one that gets awkwardly, the relationship after, I don't know, right, that would be me, not the one that got invited, yeah, that would be me, I would like to be the guest star, and just like, yeah, goodbye, and disappear forever, you know, yeah, I'm very sorry, I hate this story, yeah, I'm sorry that happened to you, yeah, hope this helps though, yeah, hopefully, I mean, probably not, I'm very sorry about that, we were very helpful, but, we support you, we validate your feelings, yeah, if I had heard, if you had told me this previously, I would say, check away, don't do it, don't do it, better find like, a random ass, person, that you think, that you both think it's hot, and you know, they're clean, oh no, ah, todo bien, mis audífonos se le acaban la batería, entonces dejé de escuchar, no se le acabaron, todavía se escucha un poquito, pero tienen poca batería, suele doblar más de fácil, que no se escuche, no puede, sí, este, ok, let's go through questions, I didn't have anything bad to say, I'm sorry, you know what, I kind of like that, I thought about it, pensé en, ¿qué puedo decir? pero, I don't have anything bad to say, sorry, that's kind of nice, thank you, este, uh, el capítulo que realmente necesitamos, consejos con el señor contador, wey, it would be so much fun, he would be so up for it, además, we should do that, wey, they like, call in, they call in, y nos mandan de que, scenarios y cosas y tal, and, and we're like, yo, what's up with this, aparte, he has a very nice voice, aparte, acaba de pasar el límite, para presentar la, la, ¿cómo se llama? declaración anual, true, so that's important, keep that in mind, I mean, it's too late, para la presentación, de la, declaración anual, pero yeah, that sounds fun, I like that idea, yeah, I'll ask him, y así sirve que las pedimos aquí, de que, I'll ask him if he's up for it, okay, okay, pero yeah, I think he will, ¿qué pasa? ¿qué es eso? no sé, es que no sé, dice, ve este, creo que, o sea, es que fue, y la continuación es acá, ¿qué son esos? no sé, no sé cuáles son, no sé cuáles son, no sé cuáles son, como que lo quiero buscar, pero no quiero que esté en mi, vamos a abrir una, una pestaña, privada, navegación privada, okay, vamos a ver, la empresa donde hacía mis prácticas, me contrató, congratulations, we're very happy for you, tips para el trabajo, y entreprendentes pone, organización, write everything down, everything, son los delitos, son los que se doblan, why would they name them that, that's gross, sí, write everything down, I would say, no importa, como sea, en una libreta, depende, o sea, cada quien tiene mejor sistema, a mí me gusta escribir en papel, porque, me es más fácil, recordar las cosas, cuando las escribo en papel, mi cerebro para escribir en, en teclados, es muy, o sea, es tan pasajero, o sea, I don't really remember, por eso me gusta el papel, porque si lo recuerdo mal, lo proceso mejor, anyway, si te gusta así, si te gusta notes on your phone, un Google Doc, something pretty, something useful, algo decorado, algo minimalista, whatever you want, da igual, pero write everything down, las cosas por hacer, o las cosas que te dicen, o sea, comentarios, o nombres de personas, que son contacto de tal cosa, o sea, everything that you think you're gonna remember, write everything down, y creo que eso te va a ayudar muchísimo, la verdad, y de ahí, pues hay, revisar cómo te funciona mejor, si organizar tus pendientes, por las cosas que tienes que hacer, por día, por semana, por deadline, o sea, cada quien tiene sistemas diferentes, pero sí, definitely, write everything that you think you're gonna remember, no, write it down, I think, es un buen advice, yo tengo así muchas cosas, en The Nine Lose, la libreta, entonces, por ejemplo, Sophie, it's better for her to have it on her phone, for instance, when I write shit down, sometimes I take pictures, o le envío cosas a fa, o me los mando a mí mismo por correo, y les pongo cosas así de que, no sé, digamos que, notas, tema, clase, tal, así de que, todas las palabras que yo creo de que, yo del futuro, ¿cómo lo voy a buscar? sí, 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 entonces, whatever works for you, pero do write it down, that's important, dice, quedamos al pensar que Taylor estrenaría 1989, yo no sé por qué todo el mundo pensó eso, es que había muchas cosas, o sea, sí sé por qué, sí sé por qué las teorías, pero, honestly, guys, you're reaching too far, o sea, like, no, although, I gotta say, it's oddly suspicious, que tengan tanta merch de 1989, just floating around, me llega, me hace pensar que quizás, en ella, en su plan perfecto, en su calendario, ya lo hubiera released, y como está amarrado en pedos legales, no lo ha hecho, pero pues es merch de verano, sí, like, si se esperan a que se arregle el pedo, it's not gonna be useful, sí, yo lo que pienso es que ella, me decían de que, ¿cuál quieres que salga primero? pero, la neta, a ella le urge, 1989, o sea, le urge tener los derechos sobre, las rolas de 1989, porque son canciones, muy populares, entonces, le urgen, sure, Speak Now, is a great album, lo escribió todo ella sola, etc., but it doesn't have, canciones que le remuneren, de manera significativa, ¿sabes? y el pedo es que si saca Speak Now, ella no puede, resulta, ponle tú, siguen pedos legales, right, entonces, dice, bueno, voy a sacar Speak Now, saca Speak Now, que si celebra los pedos legales, de que, a month later, she cannot put the album out, porque sus vinilos de Speak Now, ni se han entregado, se van a entregar seis meses después, like, she cannot do that, tienen que esperar incluso más tiempo, entonces, a mí me queda claro, con el hecho de que no ha sacado ningún otro, con todo el cacho de tiempo que pasó, desde Red, me queda claro que ella va a liberar 1989, y va a sacar 1989, o sea, no se va a arriesgar otra cosa, y sí, estoy de acuerdo con la merch, son cosas que, en el plan perfecto, 1989 ya hubiera salido, entonces, pues, sacarlo, es verano tal, o sea, aparte yo siento que la merch, como que, no sé que tan involucrada esté ella con la merch, maybe a little, maybe a lot, I don't know, este, pero, a lo que a mí me hace pensar, es que es un negocio totalmente separado, del que ella no tiene esa, porque yo no creo que ella estaría de que, sí, güey, saquen la merch de 1989, aunque no salga el disco, pero probablemente, las personas que sí han invertido, tiempo, dinero, esfuerzo, y que su negocio depende de esto, es de que, güey, sácala, chinga su madre, esa clave, yo pienso que, obviamente ella lo aprobó, obviamente, la gente de business plan, le tuvo que decir, güey, vamos a perder todo esto de aquí, bla, 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 si retenemos, si nos esperamos, ¿qué hacemos? al final del día, Taylor es una persona, como los BTS, que nadie le va a decir qué hacer, entonces, se le presentaron las cosas, y ella dijo, ok, let's drop it for the summer, ok, o sea, she had to say yes, nadie va a hacer algo, y más después de eso, pero what I mean is que, it's kind, o sea, she probably has, a contract, o sea, it wasn't her plan, sí, ajá, it wasn't her plan, sí, hay cosas que se hacen de que fuera de su plan, que ella, like, maybe would have preferred not to do, pero, like, you have the contract, you have the, right, o sea, it had to come out, and that's fine, o sea, and she was like, ok, fine, ¿no? pero, pero, yo siento que la sacaron en esa fecha, así como de que, guys, please, wait, hold on, if I was her, if I were her, I would be so stressed, de ver a todo mundo, diciendo, blondie, suelta, blondie, suelta, suelta, I would be, it would give me so much anxiety, yo pienso que por eso, ella incluso, menos está presente en redes, porque la banda está así de que, porque, she cannot do shit about it, o sea, ella ya hubiera, ella ya tendría todos sus pinches álbums, wey, hello, o sea, además, me queda claro que su prioridad es 1989, y demás, porque, wey, también ya teniendo Wildest Dreams, CDs Love, encontrando oportunidades, ¿no? You know, o sea, a mí se me hace muy clarito, yo, yo pienso que incluso estaría, algo que funcionaría para la tranquilidad de ella, es, chingue su madre, wey, irlos sacando como de single, chingue su madre, wey, sacar, qué es lo que está haciendo, sí, 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 pero los de la lana, sacar Blank Space, porque Shake It Off es una de mucha lana, que es la que no puede sacar, pero, sacar Blank Space, sacar, este, there's another one, de que, de que Welcome to New York, o sea, estas rolas así, sacarlas, sacarlas a la chingada, and hopefully, you know, en lo que ya puede lanzar todo el álbum, y que fueran como estas canciones sueltas, and make it like, a thing, y cerrar con, Shake It Off, when she has it, you know, o sea, para apurar el proceso para ella, para, all the money that she loses with it, or the, the fact that she can own them, o sea, she can own the rest of the whole album, except for that one, at this point, you know, entonces, I don't know, I think it's tricky, obviamente, no es su plan, y se ha alterado, pero, yo insisto, a mí se me hace así, como que, everybody's reaching so far, no va a suceder nada, hasta que se acabe esa batalla legal, no va a suceder nada, so, like, you're just bringing anxiety to her, and stress, I'm sorry, that's just what's happening, acaba de sacar this love, yeah wey, like, like a week ago, yeah, no, sí, relax, it's fine, yeah, 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 sí, o sea, va a sacar como single, ya sabes que saca una, y después, brings the whole album back, it's gonna be Shaker Off, that's her plan, o sea, va a ser, haters gonna hate, here you go, my album's coming, it's mine, va a ser Shaker Off, pero necesita ganar esa demanda, obviamente, so, yeah, ¿cómo están? Bien, gracias, yeah, pero el mico, entendible, okay, una recomendación para sus alumnos, de lectura para sus alumnos de secundaria, que no leen en la caja del cereal, de secundaria, ay, es difícil, es difícil, pero necesitas informarte muy bien de qué les gusta y cuáles son sus intereses, o sea, la única manera de conectar chiques con la literatura es por medio de lo que están viviendo, lo que les interesa, lo que les preocupa, hay un par de libros que son como clave, ¿no? o sea, que son casi creo que fórmula perfecta, sin embargo, no sé, tal vez estás viendo que notas que tienes un par de chiques, porque al parecer Gen Z es como que so fucking open and shit, like, wow, I'm so happy for them, la verdad, que les interesaría leer Heartstopper, maybe they would like that, este, o tal vez tienes, eh, que les interesaría leer, I don't know, I mean, yo siempre recomiendo Persona Normal, porque es justo, that's the spot, y es cercano, porque, if you're, si eres de México, es cercano, pero incluso si no, es una historia muy universal, and it's fun, eh, y emociona, y los capítulos son cortos, which is nice, este, I don't know, I think, pero si necesitas como analizar, maybe they would like Percy Jackson, Percy Jackson arrastra muchísima, pues obviamente toda la mitología, so you get them, incluso les interesa, like, even older stuff, ¿sabes? es un brinco, para que les interesen los clásicos, y las historias clásicas, o sea, pero si, you need to like, eh, creo yo que se necesite, shape, to the group of people, es importante, it's tricky, depende de los que sean sus intereses, usually, la manera más sencilla es movies, o sea, what movies, what shows does someone like, y por ahí, you shape, no por los temas, sino por cómo cuentan las historias, eh, if they like very fast-paced stuff, you need a fast-paced book, si les interesa, da lo mejor tal vez, si un poquito de fantasía, well, you need fantasy, eh, yeah, love stories, well, you can do a love story, that kind of thing. I don't know who Dan Howell is, I'm sorry. ¿Quién? Dan Howell. ¿Vieron el video de Dan Howell? Sí, el nuevo, yeah, I could really understand. What is it? Dan, you know, Dan is on fire? Dan is on fire, and Phil is, no, Dan and Phil, one is British, no. Bueno, it's kind of a long story thing, pero he's like OG, YouTubing, kind of thing. yeah, I was like, yes bitch, I understand this, yeah, este, yeah, I like Dan a lot, a mí me gusta mucho Dan, me cae súper bien, sí, me cae súper bien Dan, it's a very comprehensive video, it's that one, este, el pedo de proof, este, ok, ok, es una, es una antología, pero luego sacaron un playlist, o una, ¿cómo se llame? and it's featuring other people, entonces, ¿sí las van a regrabar? ¿o no? Ah, ah, el tracklist, ah, no sabemos, porque ninguna dice remastered, entonces, si dijeron remastered, you can be sure, que tiene que ser vuelta a grabar, we hope, esperamos, para que pueda volver a entrar a los Grammys, I mean, maybe, yo solo, yo más bien lo espero, o sea, I would like to, porque me gustaría escuchar estas versiones, con las voces que tienen ahora, de las versiones más viejas, I think that would be really good, eh, yo pienso que hay, hay una probabilidad alta, que algunas, estén, grabadas de nuevo, porque como hay todo un CD, de demos, I think, eso, eso le da como, a chance for it, pero, I don't know, es moneda al aire, we really don't know, yeah, we really don't know, si te digo, si dice remastered, for sure, pero it doesn't sell, entonces, we'll see, dice, siguen usando cubrebocas, yo no salgo de mi casa, ah, bueno, yo, cuando salgo, ay, si me olvidó mi cubrebocas, en la boda, no, el rosita de tela, que it matched, yeah, I'm so sad, it's okay, voy a tener que hacer otro, ¿tienes, cubrebocas de arcoiris? I do, can I have one, para la boda que voy a ir, porque mi vestido es de arcoiris, si, 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 I can look for it, thank you, ay, tenía uno así, que era como que tie dye, pero como que, buy pride shirt, pero I don't know where those are, no sé, parece más de ese color, no, they're like pastels, no, mejor el de arcoiris, okay, whichever you have, I will really appreciate it, if not, I'll buy one, porque I want to look pretty, llegando, cuando llegue, me dices, yo, si, I'm gonna remind you these days, so I can remember, si, I have no idea, este, pero, salió Mika, I'm so happy, so nice, I like Mika, y no sabía que de allá habían salido Ava, I think I've heard that before, I didn't know, but, I'm not too sure, and there's a song that says, instead of meat, I eat veggies and pussy, and they ask them, what were you thinking when you wrote it, and one of the guys says, I was horny and hungry, and the guy wrote it, who actually wrote it, no, actually, I wanted to write something, that was like a message, about being environmentally friendly, without being annoying, and in your face, because nobody wants to be told that, no sé qué, no sé qué, so I was like, ah, this is fun, I guess he was hungry, and I like you guys, you're fun, yeah, where are they, you know, I don't, let me look for it, I mean, if I already told you the whole story, I was going to look inside of me, I don't know, all I know is that they didn't win, and that's sad, oh, what's your favorite merch, merch from anybody, from anybody, it's kind of dicen, from anybody, and yours, wink wink, lol, I mean, I do have a very favorite one, City, Senni, se llaman, music band, eat your salad, Eurovision, posi, but what country, oh my god, what, nothing, why do they all use different, uh, everyone is putting different, different banderitas, fuck, that's fine, you'll find out later, don't stress, think about your favorite piece of March, okay, well, Latvia, ah, Latvia, okay, I think, I think, no, Letonia, I don't know, este, my favorite piece of March, official, merch, like, very super official, merch, me gusta mucho mi camiseta de Fake Love, de los BTS, that's one of my favorite ones, like, fanmate stuff, probably, el anillo de, oh, que me regalo Sophie, that was my favorite one, um, mm-hmm, I'm sure there's something, es que me gustan muchas, o sea, me gusta la camiseta de la serpiente, de Taylor, I love that one, um, y así, I have a lot, what about you? Latvia, Letonia es lo mismo, mm-hmm, good job, me, mm-hmm, good job in geography, you bitch, este, que me gustan, mm-hmm, your sweater, I do like my sweater, it's cozy and nice, and I don't wanna get it dirty, I don't know, good luck, you have like a cat, I do, yeah, I also have a white one, I mean, that's good news, I mean, probably won't let them near it, because they have clothes, true, but, o sea, el verdadero peligro para este sweater no son mis gatos, wey, soy yo, yeah, no voy a poder comer ni tomar nada acerca de él, no tengo mucha merch, la verdad es que como que, I'm very weary of buying merch, porque, eh, no sé, es que soy muy indecisa, muy indecisa, cuando salió la merch de, de PewDiePie, de, de Minecraft, wey, como quería uno del caballo, y no me la compré, y luego, they never made it again, why didn't you get it, in the first place, I don't know, es que soy muy decidiosa, es de que, no, no, es que, es como de que, ok, I don't have el presupuesto para eso, like, am I gonna spend money on that, really, like, are you really gonna spend that much money on that, and then it's like, no, I think I would have liked to, you're like, de que, se me fue, de que, en sushi, sabes, o sea, that happens, gasolina más que nada, a mi así me pasa, que digo, que wey, money on that, y luego I think back, and I'm like, I just couldn't, like, o sea, solo no hubiera, ordered out so much, and it would have been that money, I mean, yeah, kind of like that, but in gas, wey, gas is so expensive, I don't mean, este, y así me ha pasado, con varias cosas, pero, I do like it, o sea, no sé, como que aparte, siempre, como estudia derecho, y todo, como que siempre, escucha mucho, de que no te puedes peinar, así, no te puedes pitar el pelo así, no te puedes vestir así, y es como de que, wey, me tenías literal de, like, 19, 20 year old, dressed like a mom, you really were dressing like a mom, when you were 20, that is, so I never, o sea, nunca, nunca tenía ropa relax, wey, siempre era, este, business, or business casual, nada más, sí, sí, it's annoying, wey, it's annoying as fuck, I don't like it, I want nice clothes, and what, by nice clothes, I mean, clothes that I wanna wear, that are pretty, that are nice, that are soft, y todos son así, de que, why do I have, so many black pants, you do have a lot, like, you have like, a lot of black dresses, todo combina con negro, para alguien, who really wants to dress in pink, that is true, wey, I really want to answer this question, a ver, en que era de Taylor Swift Stan, do you wanna guess, if you're watching the, the video version, would you like to guess, which one is her era, wey, podría puserme en más obvias, I don't think so, I don't want to, I don't think we can be way more obvias, but I think it's very obvias, nuestras veras, that's a perfect question, wey, good snippet, good snippet, I'm not even wearing merch, and I can answer that, yeah, I kind of like, got stuck, in rep, since, since a little bit before it came out, I was kind of stuck there, and this is yeah, I've been in, in rep, like, aesthetic, era, vibe, since like, I will never leave Folkermore, as the próximo aviso, you know, yeah, entendible, dijiste de que stuck, and in my mente, she's still 23, inside her fantasy, you're really stuck there, indeed, see, wey, that's what's going on, in that era, no, in that era, yeah, Folkermore, yeah, ay dios, preguntaron también, que qué álbum creen que sea el próximo, de Taylor's version, I already answered that, ¿han visto el anime, Violet Evergarden, I did, este, sí, sí, me gustó, Violet Evergarden, se trata de esta, is it like a humanoid, no me acuerdo, si era humana, and then, se convirtió en como que robot, o algo, o si nunca fue humana, y siempre fue robot, pero el punto es que, she's like a weapon, pero ella, quiere trabajar, hacer, pero what, what form of media, this is, anime, ah, okay, no, I didn't watch it, ella, escribe cartas, para otras personas, I guess not many people, know how to write letters, pero, tú le dices, de que es una carta de amor, entonces, ella, la desglosa, y la escribe así como que bonito, o sea, tú tienes este pensamiento, pero, no lo puedes expresar bien, y lo hace que es súper romántico, ¿no? Es que episodio, it's like a heartbreaking story, de que, es que quiero convencer a esta chava, to elope with me, o de que, por decir, hay una señora que, I mean, spoiler, que she's like dying, y le quiere dejar una carta a su hija, de que, to have for every birthday, entonces, it's like, each one of them, is very sad, and I mean, it's very nice, but it's very sad, obviamente, tiene la historia de la morra, por atrás, pero, de que, the war thing, pero, it's very like that, preguntan, la persona que me gusta, tiene 19, y yo 21, is that okay? I think that's alright, I think, como que, como que, staging life, kind of thing, I think it's pretty much the same one, creo que es una diferencia, quite alright, I think, yeah, I mean, como quiera tanteate, like, talk to them, ver si de verdad, están en la misma etapa de vida, y si, como van, por qué, I think, they're asking, is that okay, like, to start pursuing, like, to try, legally, sí, porque dice, no, 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 not legally, sino, like, you know, morally, or whatever, he knows, legally it is, pero, like, morally, I think, it's that kind of question, stupid, like, is that like, a lot of time, I think, I think, it's, I think it's alright, and, well, pero justo, hablar, ver, pero, como con todo mundo, incluso, gente que es de tu edad, you have to go through that, no, o sea, es que lo malo de ese tipo de cosas, es de que, si te estás robando a ti, o si le estás robando a la otra persona, pues, parte de la experiencia que va con la edad que va, and if you're in the same place in your lives, pues, that's okay, no, uh-huh, les ayuda más que las escuchen YouTube premium, o Spotify, YouTube premium, for sure, for sure, o sea, YouTube, en general, Spotify doesn't give us money, can you believe that? Does ramen have, ¿qué? Does ramen have gluten? Yeah, honey, this is gonna be so hard, all of them, um, no, not all of them, los de rice, no? No, pero they don't taste like ramen, or they taste like, like rice noodles, it's just different, lo que K hace, es que ella compra la pasta, o sea, as in like, Italian pasta, eh, gluten free, y dice que eso se parece mucho más, a comer ramen, con las salsitas, y con todo lo que trae el ramen, pero de noodle, usa ella gluten free, pasta, ok, yeah, I think that's a good advice, porque justo dice que los, los de rice, it just doesn't taste like ramen, porque I mean, it isn't, entonces, se parece más, la pasta, dice, tengo HPV, me enteré la semana pasada, como le digo al chico que, con el que estoy empezando a salir, I mean, I don't wanna be rude, but practically everyone has HPV, especially men, and they don't know it, porque a los hombres no se les manifiesta, este, lo normal para todos, les estoy diciendo, traten de integrarlo a sus vacunas, porque si debe de estar disponible gratis, supposedly by the government, it's supposed to be for free, este, allegedly, allegedly, es que también tienen unas versiones, que son como que, eh, como se dice, experimentales, que cubren de que más tipos, y lo que sea, pero no, you stay up to date, en tus, este, vaccines, eh, chequeos, y todo eso, and like, he should get vaccinated, vaccinated as well, al principio nada más lo hacían a las, a las mujeres, de la vacuna, pero I think they vaccinate men too, ok, yo acabé las de los patriots, escucha, este, and that's if you plan on getting intimate, no, yes, tips para cuando te duele la espalda, entender, es que es diferente, depende de qué parte te duele, so, entender, cuál es, qué parte de la espalda te duele, y, te tienes que recostar de ciertas maneras, para poder descansarla, o sea, no, no toda, no todos los dolores de espalda, se descansan iguales, y a mí me gusta mucho la cinta esta de atletas, I think, la que refuerza, eh, you get them anywhere, este, like in sports stores, pero, you can get it on online too, and, se llama, es cinta de kinesiología, and, there's tutorials on YouTube, depende, buscas por, o sea, depende de qué dolor, y, people teach you how to apply it, a veces, para algunas posiciones en la espalda, you do need help for most of them, necesitas que alguien te la ponga, eh, pero, yeah, I think, research a little bit, eh, cómo se descansa el dolor que tienes, porque a mí me da dolor de, como que media espalda, y de espalda baja, entonces, depending on that, se tiene que descansar diferente, te tienes que recostar diferente, y tal, eh, ice helps, porque desinflama, y usually when, when it hurts, es porque está inflamado, so yeah, that's nice, do you wanna do a last one? no sé si está, si empezaste por arriba, o abajo, ya estoy abajo, literal, ah, ok, ok, I don't know if this is a good last one, or if this is inappropriate, no, no, I think it's too long off an answer as well, ok, let me look for another one then, este, vamos a ver, se prestan ropa, yes, güey, encontré la blusa del ojo, oh my god, de la que estabas noticando, I found it, oh my god, that was so, I was like, oh my god, we just talked about it, yeah, that was nice, pero sí, no, sí, de hecho, sí, I mean, we used to fit into it better before, pero even still now, todavía nos prestamos cosas, sí, 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 desde siempre, I think, yeah, that was nice, yeah, sí, aunque sabes que yo tengo un problema, que luego como que te presto algo, y me lo llevo a mi casa, and then I lose it, no puede ser, it's terrible, güey, ¿te acuerdas de la blusa esa de, la transparente con gorrito? La mesh, ajá, I cannot find it, you cannot find it, I don't have it, that one I know, I know you don't, I know you don't, porque te la pedí, para porque me la querías poner, and then I forgot it, I had it for a long time, ajá, de que aquí, porque se me olvidaba, sí, y luego te la volví a pedir, y porque tenían idea de cuando me la quería poner, and then I didn't find it, y luego dije, ok, seguramente ya la voy a encontrar, me la voy a poner para el norte, and then I didn't find it, and now I just don't know where it is, I should have left it here, güey, al menos tú te la pondrías, I mean, yeah, yeah, I would absolutely wear it, yeah, I have a lot of black dresses, tuviste necesidad de un vestido formal, y dije, te llevo los que tengo, tengo varios, pensando que le iba a llevar de que cinco, güey, tenía como treinta, she brought like twelve, you were like, these are the best options, so many black dresses, pero sea formales, o sea, por eso, pues, justo lo que hacíamos ahorita, y todavía te escogí, porque tenía de que más cortos, y más cocteleros, pero te traje de que, estos son más formales, los apropiados para la situación, los adecuados, so many black clothes, me llevé como tres, dos o tres, I think, and I didn't use any of them, because it wasn't necessary, pero, yeah, some of them were hela heavy as well, había uno, which was one of my favorite ones, it looks so good, thanks, you didn't saw it, but I know, you saw it in your head, no, güey, es que I love that dress, it fits really good, porque para empezar, es un vestido como que, de tela gruesa, que, o sea, te abraza muy bien la figura, y es ese tipo de corte, que es como que, hasta la, abajo de la rodilla, como Chanel, en este, es apretadito hasta aquí, y luego como que el corte, tipo cincuentero, cuarentero, I don't know what it's called, y a mí me gustan mucho los cortes, que son debajo de la rodilla, pero I'm not talking about that one, which one are you talking about, I'm talking about the skin tight one, which one, no, that's skin tight, ¿sí? entonces, ¿cuál es el corte? es que hiciste corte cincuentero, and I thought, like, de los que se abren, no, no, están pegaditos, pero sí tienen un flap atrás, I don't remember that, pero sí, we're talking about the same one, I'm sure, sí, we're talking about the same one, de tela pesada, que es como que apretadito, the very heavy one, sí, es que, como es una tela apretadita, kilos a la maleta, wey, it's very heavy, porque aparte como está largo, es mucho tela, it looks so good, o bueno, al menos en mí, mucha buena cadera, buena figura, yeah, yeah, I agree, I got some good dresses, man, yeah, pero es por lo mismo que, she was 20, and she had to, like, be dressing as a 30 year old, yeah, and now I'm 30, and I want to paint my hair pink, so, who the fuck knows, yeah, I mean, te podría decir, que es porque no lo hiciste en esos años, therefore that's why you have it, pero, I don't think that's what it is, because I still do my hair blue, and I did do that back then, I do want to do, como like a rose gold or something, I've been telling you for years, I will, cuando me deje de doler el cuello, porque ayer, fui a ver la luna, va a ser muy cansado, when you, fui a ver la luna, y le estaba viendo, y después de un rato, fue de que, why would I look at the moon, yeah, so no, I cannot do it now, cuando me deje de doler el cuello, so I can be like there for hours, sí, sí, because it's, it's a long time, a long time, pero this time around, you have to go, like, with me, to the place, that it's good at, que yo sé, que they're gonna, not burn my hair, because it's something, sí, 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 pero además, they will, o sea, porque es lo que te pasa siempre, wey, que terminan haciendo lo que ellos quieren, no lo que te, lo que pides, o lo que te dicen que va a ser, and then it changes, and then they just make me super blonde, because like, that's what looks good on you, and I'm like, this is not what I ask for, yeah, anyway, bueno, pues I think that's it for this episode, what do you think? I think it was nice, thank you everyone for coming, thank you for inviting me, I got a great time, everybody, sí, because we were like, oh my god, we have nothing to talk about, and then we have so much to talk about, sí, porque, o sea, normalmente anotamos antes de los episodios, de que, the three main things that we're gonna cover, solo para, no, para no estar tan a ciegas, que mucho tiempo así lo hicimos, and it was very tiring incluso, y terminamos hablando mucho tiempo, entonces, como pasa, este, pero por lo menos no, tener, tener guías, and today was like, I mean, I guess we'll do like, business proposal, heart stopper, y los chismes, we'll see, uh, pero, you know, we found a way, chisme finds a way, it'll, thank Godway, lol, pues muchas gracias por venir, ya saben que tienen el podcast, pero nosotros lo leemos en los comentarios, del video de YouTube, y si no, nos vemos en nuestras redes sociales, que son, arroba, el spanglish pod, spanglish con e, en, Instagram, eh, Twitter, Patreon, TikTok, YouTube, I guess, no, ok, that took a turn, ok, y en nuestro correo electrónico, que es, el spanglish pod, arroba, gmail.com, spanglish con e, spanglish con e, si, si, cierto, está en el pendiente de las redes, I think, creo que el episodio de chismes, puede ser un emaideazo, o algo así, I would like that better, start thinking about it, pero, I don't know, es que, a veces con los correos, aparte que se nos está acabando el espacio, but I, you like to keep el, el orden, what she's trying to say, is send it on an Instagram DM, I'm gonna, voy a poner historias en Instagram, to be like, yo, who has one of these, entonces ustedes ponen, yo, and then you type it out, and then I'll read it, and I'll screenshot your user, if I like it, pero en DMs, no? DMs, DMs, o sea, no en una, en la historia ponen, yo, and then I'll go check your DM, this is a lot of instructions, but you have to repeat them, when you ask, I will repeat them, thank you everyone, yeah, este, yes, if it was your birthday, happy birthday, if it's your birthday next week, keep happy birthdays everyone, we love you so so much, stay safe, we love you, bye, 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 bye,